Muy bien, bienvenidos nuevamente al curso virtual de entornos virtuales de aprendizaje. Quienes habla, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, dará inicio a la sesión número tres. Bienvenidos entonces nuevamente a nuestro curso del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya hemos tenido nuestras dos primeras clases la semana pasada, ya hemos visto un poquito de los conceptos fundamentales de lo que es un entorno virtual de aprendizaje, y hemos visto pues una primera plataforma que se llama Moodle, ¿sí? Hemos visto pues la creación de un sistema Moodle gratuito, y ahora tenemos pues la oportunidad de poder configurar. El día de hoy, nuestro objetivo, colegas, es aprender a trabajar con cursos, a crear cursos, categorías, ordenarlos, y pasamos a la creación de usuarios, ¿ya? Y después de eso ya empezamos a crear los contenidos que un curso virtual debe tener, cómo agregar contenidos, cómo configurar, digamos, detalladamente esos contenidos, ¿sí? Entonces, para comenzar, a ver, no les había anticipado, pero bueno, me adelanto, piensen en el dibujo animado de su infancia. A ver, tienen diez segundos para hacer la motivación, solamente piénsalo, recuérdalo, y cuando nos presentemos así rápidamente en la dinámica, lo decimos, ¿ya? A ver, tres, cuatro segundos para pensarlo en silencio. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la dinámica siempre, como yo les menciono, en una sesión de aprendizaje de tipo virtual también, se debe trabajar el tema de la dinámica, ¿no? Hacer una dinámica para poder activar al estudiante. Esta es la primera, van a haber dos, ¿ya? La primera es la siguiente, vamos a decir un saludo breve, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Soy Luis, ¿no? Y mi dibujo favorito de la infancia es Robotech, por ejemplo, ¿no? No sé si lo conocen, lo han escuchado, ¿sí? Así que yo comienzo. Buenas tardes, soy el profesor Luis Campos, y mi dibujo animado favorito de la vida es Robotech. Robotech. ¿Listo? ¿Quién sigue? No se peleen por hacerlo. Hola, buenas noches. Soy Gloria, y mi dibujo animado de, bueno, cuando era chica es Betty Boop. Betty Boop, muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Hola, soy Walter. Marta y luego Walter. Vamos, Marta. Ok, soy Marta, bueno. Uy, se le fue el audio. Marta, activa el audio, no se te escucha. Marta, a la una. Marta, a las dos. Sí, decía que en mis años de infancia no había dibujos animados, yo soy de otra generación. Pero el dibujo animado de mis hijos que me encantaba fue el de Candy. Candy, excelente. Listo, vamos con Walter, Portugal. Hola, soy Walter. Mi dibujo animado era el Correcaminos. El Correcaminos, muy bien. Siguiente, por favor. Hola, hola noche, soy Brigitte. Y mi dibujo animado que me gustaba era Don Gato. Don Gato y su pandilla. Ok, listo. Siguiente, por favor. Buenas noches. Con todos, Federico y mi dibujo animado siempre ha sido Bax Banny, que hay de nuevo viejo. Bax Banny, que habrá de nuevo viejo. Listo, gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches. Mi dibujo favorito es Dragon Ball. Dragon Ball, excelente. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Soy Magali y mi dibujo favorito, bueno, iba a decir Correcaminos, pero ahora voy a decir Popeye, porque era también parte de los dibujos, creo. Sí. Del repertorio de dibujos. Ok, gracias. Listo, muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches. Soy Jocelyn y mi dibujo animado favorito es Tom y Jerry. Tom y Jerry. Ok, excelente. Siguiente, por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Soy Cintia. Mi dibujo favorito es Garfield. Garfield. Excelente. Listo, gracias. Bien, ¿alguien falta? ¿Quién falta? Creo que César ya lo dijo. César Guerra. ¿Quién falta? Hola, sí. Hola. Recién acabo de entrar. Sí. Ve que estaban hablando de dibujos. Uh-huh. Era Dragon Ball Supercampeones. Ajá, Supercampeones. Son los dibujos que más te ha gustado, en todo caso. En realidad tengo un montón, pero todo libro que más te ha gustado. Muy bien. Ok, colegas. Entonces, pedagógicamente siempre hay que activar el cerebro. Bueno, algunos de ustedes son médicos, me parece. Trabajan en el área de salud. El cerebro, pues, tiene que activarse, ¿cierto? Hasta donde yo conozco, mis limitados conocimientos de anatomía son conexiones, ¿cierto? Las neuronas deben conectarse y de esa manera se generan, pues, diferentes formas de trabajar, ¿no? Y de pensar. Creo que Gloria falta. Gloria. Fue la segunda, Gloria. Ah, ¿ya dijo? Ok. Muy bien. Entonces, colegas, vamos a comenzar. Vamos a ver entonces, a ver, vamos a intentar, ya que el día jueves pasado, cada uno de ustedes intentó y creó, pues, su plataforma virtual. Y yo tengo evidencia de eso, porque la lista, justamente, ahí está. Si no lo recuerdas, y, profe, ¿cómo entro? No me acuerdo. Ah, ya me acordé. Era, mi nombre, mi apellido, paterno, mi apellidomaterno, punto, milaulas.com. ¿Se acuerdan? Cada uno de ustedes ya tiene su propia plataforma virtual. Ah, ok, Gloria, no te preocupes, no hay problema. ¿Ya? Entonces, por favor, te voy a dar un minuto, mira, 60 segundos, para que ingrese, cada uno ingrese a su plataforma virtual. ¿Sí? Recuerda, es nombre, apellido paterno, todo junto, apellido materno en minúscula, todo en minúscula, punto, milaulas.com. Esa es la forma de poder acceder. ¿Ya? Hagámoslo, por favor. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Yo te voy a compartir, entonces, mi pantalla para hacerlo junto. ¿Sí? Vamos acá. Justo estaba acá trabajando algunas cosillas. Yo voy a salir, voy a cerrar sesión, y ya está. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer, profesor? Bueno, en mi caso, en mi caso, mi aula virtual que había trabajado, que justamente estoy... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? Eso es un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Listo. Sería tu nombre, tu apellido, tu otro apellido, punto, milaulas.com. No es necesario ingresar a tu correo, ni a ningún otro lado. Directamente ingresa a tu plataforma virtual. ¿Sí? Y luego de ingresar, en la parte superior derecha, encontramos la opción de siempre, ¿no? Que dice acceder. ¿Sí? Encontramos acceder. Aquí en la parte superior derecha, accedemos. Y obviamente, él te va a preguntar, ¿no? Te va a preguntar el nombre de usuario. El nombre de usuario es admin. Do you remember? Es admin. ¿Cómo se escribe? A, D, M, I, N, ¿no? De administrador. Digamos que un nombre corto de administrador. ¿Sí? Y luego, la contraseña. Y si tú lo recuerdas, establecimos, cambiamos los parámetros para trabajar con la contraseña, y que esta contraseña sea el número de tu DNI. ¿Ya? Yo voy a ingresar el número de mi DNI. ¿Listo? Y ya está. Miren. Ok. Y ya tengo, ya ingresé a la plataforma, a mi plataforma privada, personal, para comenzar a trabajar. A ver, vamos a darte un minuto. Te voy a dejar en silencio. Y si tienes alguna pregunta, lo dices, por favor. Sí. Profesor, tengo que salir de este Zoom, ¿no? Para entrar a mi plataforma. La idea es ingresar a un internet nuevo, o sea, a un Google Chrome, a un navegador, ¿no? En paralelo. De alguna manera así, ¿no? Ah, ya. Achicarlo, ¿no? Sí. Achique las ventanas. Yo puedo achicar mi pantalla. Profesor Luis. Sí, Brigitte. Profesor Luis, una consulta. Lo he escrito en el chat. Creo que tengo un problema con el, no recuerdo, esté con un solo nombre. ¿Me puede mostrar? Mil aulas. Mil aulas. En plural. Mil aulas. Ok. En todo caso, lo vuelvo a compartir. Yo sabía, por eso lo escribí. Yo sabía que iba a pasar algo. Así es que, obviamente, por los años de experiencia, ahí está. Es brigittebarredacolan.mil aulas.com ¿Sí? Recuerden, eso no se olviden porque esa es la plataforma donde ustedes van a hacer su trabajo. Ya esta semana, como es la segunda semana, ya en esta semana, este fin de semana les dejo la práctica 1, una especie de práctica que va un poquito a reforzar a reforzar todo lo que vamos a aprender en este día de hoy y en el día jueves. ¿Ya? A ver, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miss? ¿Cómo vamos? Profesor, el día jueves, la clase del día 28, no pude participar, pero sí he creado mi... ¿Plataforma? Sí, sí la he creado. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Carrasco Zapata Cintia. Sí. Ya, en todo caso, ¿cuál sería el nombre de su plataforma? Debe ser Cintia, ¿no? Así, ¿no? Cintia, correcto. Carrasco Zapata.mil aulas.com Yo imagino que ese es el correcto. Sí, sí, profesor. Ya está. Entonces ya tiene... Voy a ponerle una vez la asistencia. Vamos a copiar esto. Hoy ya estamos... Por eso, Luis, ya ingresé. Te estoy esperando a ver a que cargue. Mi máquina es también especial. O es el internet. Ah, ok. Sí, no hay problema. Hay que esperar nada más a que esto cargue, ¿ya? Sí, creo que falta acá un poquito. Mientras tanto, a ver, mientras vamos esperando, el tiempo es oro. Está Kenley. Kenley está, ¿no? Asensios. Sí, lo escuché hace ratito. Diga presente nada más. Presente, profesor. Listo. Brigitte también está. La acabo de escuchar. Brigitte. Jocelyn Chávez está. Jocelyn. Profesor, presente. Muy bien. Jorge Espinosa. Creo que va a llegar un poquito tarde. Me mandó un mensaje. Yo debe estar llegando a las ocho, más o menos. César Guerra. Camargo. César. Listo. Magali Hurtado. Magali. No está. Gloria. La review. Gloria sí está, ¿no? Creo que tiene un problema con el audio. No hay problema. Se puede comprender. Ahí creo que me están escribiendo en el chat. Gloria sí. Sí está. No se preocupe, Gloria. Luego tengo a Albert Medina. Albert está. ¿Se encuentra? Medina. Parece que no lo han avisado. Voy a avisar a la señorita para que le llame por teléfono. Seguramente no a... Walter Portugal sí está, ¿no? Sí está. Muy bien. Marta Vera. Sí está Marta. Federico también está Zamora, ¿no? Sí. Muy bien. Ustedes me dicen, ya lograron ingresar. Todo ha sido felicidad, tranquilidad. Recuerda que termina en milaulas.com, en plural. Sí. Muy bien. Si lograste ingresar para poder avanzar en el tiempo, escribe en el chat OK. Escribe la palabra OK. Y de esa manera estoy entendiendo. Muy bien, Jocelyn. Estoy entendiendo. Yo entenderé de que has logrado ingresar a tu plataforma virtual. Muy bien. Gracias por los OKs. Kenly, Federico, Gloria, Cintia, Walter. Excelente. Este proceso de ingresar al aula no debería ser nada complicado. Solamente es poner lo que está ahí. Escribo admin y luego el DNI. Ya está. De prueba un botón. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, luego hacemos un stop. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí seguimos con lo siguiente. Seguimos con lo siguiente. Bien, vamos a hacer una segunda actividad. Un segundo reto antes de comenzar. Ya cada uno tiene su plataforma activa. ¿Sí? Vamos a hacer. Sí. Hola. La plataforma activa es cuando ya entré y me dice cursos a los que has accedido recientemente. Sí. Ah, ya. Sí estoy en el sitio. OK. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a ingresar a esta plataforma. A este link. Les voy a compartir un link en este momento. En el chat de Zoom. Dame un segundo, por favor. Ya. Vamos a hacer un segundo reto. Igual como la vez pasada, la semana pasada. Van a entrar a ese Jamboard. Ya. Que es una plataforma. Una especie de pizarra virtual, por así decirlo. Ahí está. Ingresamos a ese Jamboard. Vamos a ver si se puede. Ahí está. Ya hemos hecho el ejercicio hace unos días. Así es que te voy a compartir todo completamente. Ahí está. También lo voy a dejar en... Ahí está. En el WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a responder a esa pregunta. Cada uno se defiende solo. Ahora sí, ¿Ah? Cada uno se defiende solo. Ingresen, por favor, a ese link. Y en la parte izquierda, le expliqué, ¿No? Hay un pequeño post-it, ¿No? Una pequeña nota adhesiva para poder responder. A ver. Primero piénsalo. Un minuto. Piénsalo. ¿Qué cosa era eso? A ver. Cada uno se defiende solo. Es un concepto que vimos la semana pasada. A ver. ¿Qué será eso? Y si tienen la respuesta, pongan... No puedo entrar a la pizarra. A ver. Compártame su pantalla, Marta. A ver si se... Si esta vez, a ver si todo va bien. Ajá. Compártame. Ya le puse compartir. Pantalla. Ahora sí. Ya te estamos viendo. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya. En la parte de... Abajo dice... Tengo otra ventana. No sé si tienes en la parte de arriba los controles de la reunión. Y hay uno que dice chat. Arriba. No sé si es arriba o al costado. Arriba, ¿No? Donde se ven los controles. No. No lo ve. No. Estoy en Moodle. Estoy en mi aula Moodle. Ya. Entonces, igual como la semana pasada, le voy a pedir el control. Acépteme. Ya. Aprobar. Aprobe. Ya. Ya estoy en su máquina. Ya. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver si se puede pegar directamente. ¿No se puede? No se puede. Un segundo. Mientras tanto, por favor, vayan colaborando. Sí. Como está. Por favor. Mientras voy ayudando a compañera Marta. No me deja pegar. No me deja pegar. Aparecen los controles de Zoom, Marta, arriba. Lo tengo acá abajo. Ya abajo. El control de Zoom. ¿Qué opciones tiene? A ver un ratito. Nada. Dice ingresar a una reunión nada más. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. No creo que cierre la ventana, ¿no? ¿Ahora qué sale, Miss? Salir de la reunión o cancelar, dijo. ¿Cancelar? Le pongo cancelar. Ya. ¿Qué otras opciones salen? Abajo, arriba. Abajo. Dice área personal. Controles de. Ya, controles, controles. Controles de la reunión. Sí. Ok. Ya. Y en esa lista de controles hay chat. No. Solamente hay chat, 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 chat. Participantes, video. Por ahí está, por ahí. Por ahí dice chat. Donde dice participantes, donde dice. No hay, no dice. Tres puntitos. Ay, Dios. Ah, tres puntitos sí hay. Ya. Chat. Chat, ya lo encontré. Ya, en el chat he dejado un link. Ya, ahí está. Entre al link. Háganle clic a ese link. Ya está. Ah, ¿es de ser bravo? Sí. Ahí está. Dios es grande, ¿eh? Ya. Ahora sí, mis. Ya. Ahora sí. Ahora es de mi pizarra. Exacto. Oh, qué lindo. Gracias, profesor. Ya, listo. Ok. Colegas, un pequeño detalle. Cuando van a participar en la pizarra, pongan su nombre y apellido debajo. Ahí veo una respuesta, pero, este, no ponen su nombre. Tienen que poner su nombre, pues, si no, no sé de quién es. Ya, así como Cintia, nombre y apellido, sería interesante, ¿sí? Nombre y apellido. Gloria Larraviur, muy bien. Walter Portugal, muy bien. Profesor, no tengo el link, perdón. ¿Por qué? Porque yo cada rato estoy en transmisión de porque quiero achicarlo y no puedo achicar. ¿Verdad? Y en su celular, ¿puede ver su celular, mis? A ver, voy a verlo bien. Lo he dejado en el celular. Desde el celular puede participar también. Solo es cuestión de instalar el software que se llama Jamboard, nada más. La vez pasada yo participé. A ver. A ver. Igual lo he vuelto a colgar en el chat. Ah, aquí está. Eso es. Exacto. Ahí es. Algo chiquito, ¿ya? Algo pequeño, una descripción. Muy bien. Yo salí muy bien, Federico, Eva. Eva, ¿no? Un entorno Eva, ya. Un tema es, se permite cambiar el aspecto, ya, Walter. Gloria, muy bien. Falta alguno, César, excelente. No me abre para escribir. Es así. Ya, compártame, Marta. Compártame su pantalla para ayudarle. ¿Dónde está? Vamos, Magali, tú puedes, vamos, vamos. Sí. Un apoyo psicológico desde acá. Ya está. Listo. A ver, Marta. Ya. En la parte izquierda, donde hay un pequeño papelito, lado izquierdo, más al izquierdo. Ese de ahí. Hágale clic ahí. Ahora sí, recién. Recién. Escriba. Escoja los colores. Escriba su respuesta. Y luego guardar. Pero, ¿qué resulta que cuando usted se va, desaparece, profesor? Otra vez comenzamos con el mismo detalle. No me digan, Marta. Creo que necesitamos una clase presencial. Ajá. Una clase en vivo. Usted se va y desapareció. Ya, Marta, hágalo. Yo he entrado y he salido, no sé cuántas veces. No, no, el papelito. ¿A la izquierda? Sí, está, pero no me sale para que yo pueda escribir. Ah, es que está, está mi pantalla. A ver, a ver, a ver. ¿Ya ve? En el mío se borra, porque parece que se va con su pantalla. Ay, yo creo que es verdad. Creo que sí. Creo que te estoy generando una dificultad, Marta. Disculpe, Marta. A ver, vamos, Marta. En la parte de abajo están todos los botones, todas las ventanas que se pueden trabajar. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, les dejo un ratito más en silencio para que puedan trabajar. Creo que algunos ya participaron. Bueno, acá, en interno, para no compartir mi pantalla. En interno estoy viendo, estoy viendo la pantalla de Walter, la respuesta de Walter Portugal. Muy bien. Lorela Raviour. Muy bien. Federico Zamora. Jocelyn Chávez. César Guerra. Magali Hurtado. Asensios Bello. Y tengo, Julio, y tengo Cintia Carrasco. Muy bien. No lo hagan tan grandecito para que los demás colegas puedan poner su post-it. Chiquito nomás, suficiente. Así es. Exacto. Ya. Listo. Esta es una aplicación muy interesante, colegas. Si ustedes lo quieren hacer en sus clases. Ok. Simplemente es configurar el Jamboard. Eso lo vamos a ver cuando estemos en Classroom. Ya. Un aplicativo adicional. Muy bien. Listo, colegas. No sé si a alguien todavía le falta. Recuerden colocar este, el nombre, apellido, nombre y apellido de su participación. Ya. Ya. No solamente escriban el contenido, sino también debajo o al costado, al final de su oración. Escriban su, este, nombre y apellido. Ya. Y si sienten que alguien los está tapando, simplemente acomoden sus post-its. No se peleen. A veces, a veces queremos eliminar. Profe, hay alguien que me está molestando y pum, lo borran. No, no seas malo. No seas malo. Le ha costado escribir, así es que. Otra cosa más, ¿no? Profe, cuando yo entro aparece Alce, Gaviota, León. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece Castor, Dragón, Jirafa? Somos el hermano. Estoy, me están escuchando. No puedo cerrar. Escuchamos, escuchamos. No, no, lo que pasa es que como es un elemento anónimo, o sea, como están trabajando en una pizarra anónima, Google, cuando ustedes ingresan, lo bautizan con un nombre al azar, un animalito al azar. Nada más. Es por esa la razón. Muy bien. ¿Suficiente? ¿Todo bien? Sí, pero no puedo apagar mi audio. Sí. Ya, por eso yo lo puse. Ya, Marta, tu nombre, colocaste tu nombre, Marta. Sí. Excelente. A ver, vamos a ver, por ahí debe estar. Es que no aparece mi audio para poder este... Apagarlo. Sí, profesor, no se ha desaparecido. Hay dos asistentes. Oiga, profesor, profesor, acá viene tu luz. Yo estoy moviendo, tranquila, Marta. Yo lo estoy moviendo, no te asustes. No, es que no sé por qué mi nombre está en uno que dice, el tema es un contenido didáctico, puede ser asincrónico. Cuando el mío es el rosadito que dice, es un entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Ah, es que lo ha hecho dos veces, seguramente. ¿Con cuál de los dos se queda? Con este, el rosadito. Con el rosadito, ya. Ah, el otro es de Brigitte. Ya, entonces le faltó. Vamos a corregirlo, ya. Marta. Editar, voy a poner mi nombre, profesor. Ok. Yo ya le puse, pero si quiere, su apellido, agreguele su apellido. Ya. Listo. ¿A dónde está, no? Doble clic. No le ha puesto. Agréguele, doble clic, editar y... Editar y aquí le voy a poner, ya, un ratito. Uh-huh. Ya está. Guardar. Guardar. Ok. Ahora sí. Ya está. Muy bien, colegas. Voy a hacer una captura de pantalla y se los voy a enviar por el WhatsApp también para que lo tengan ahí. Ya. Reto dos. Bien. Ahora sí, vamos a lo nuestro, ya. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Eso fue el momento de la, del reto del día. ¿Sí? Correcto. ¿Qué es el mío? Profesor Luis. Profesor Luis. ¿Cómo está? Dígame. Y parece que me, que se ha cruzado mi post-it con otro, con la colega Marta, me parece. A ver si, pues ha desaparecido. He colocado mi nombre, todo, y no figura. Ya. A ver, voy a verlo en interno. Lo revisamos, entonces, inclusive lo he puesto a guardar. Ya. En la respuesta que dice, el tema Moodle es un sistema de contenido, bla, 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 bla. Es de Brigitte Barreda, ¿es correcto? Ajá. Ya está. No hay el mío, no hay el mío, profesor, no hay el mío. Sí, el de Marta dice, Moodle es un entorno modular de aprendizaje dinámico. ¿Ese es cierto? Orientado a objetos. Exacto. Ya está. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Ay, ya, gracias. Ajá. Listo, Brigitte. Gracias. Tranquila. Sí lo vemos. Porque acá no se ve. Ok. Será porque estoy compartiendo, Marta. Discúlpame que interrumpa tu tranquilidad. Ya está. Muy bien. Ahora sí, colegas, apagamos los micros y vamos a prestar mucha atención. Este tema es un tema muy importante, muy, muy, básicamente para la administración correcta de lo que son los cursos. Sí, Gloria, lo voy a dejar, la PPT, lo voy a dejar como siempre, lo estoy dejando en el aula virtual del Centro de Informática, ¿ya? Muy bien. Imaginemos, y es lo que justamente está sucediendo. Ustedes son los administradores de esta plataforma. Resulta que ustedes han iniciado el proyecto y han terminado en esta plataforma. Ya construyeron la plataforma y lo que tienen ahora en la tarea es empezar a crear los contenidos. Si yo soy administrador de una plataforma Moodle, entonces necesito construir toda la información de esa plataforma. Si es un sistema, aquí lo estoy dibujando, en ese sistema yo debo crear todo el escenario necesario para que comiencen a trabajar. Supuestamente, en algún lugar del sistema, yo debo empezar a crear los usuarios, crearlos o registrarlos de manera masiva. Por otro lado, dentro de mi aula virtual, te voy a poner AB, ¿no? Las siglas de aula virtual. Dentro de mi aula virtual, yo también debo empezar a trabajar con los cursos, ¿sí? O sea, crear mis cursos. Obviamente, esa información me lo tiene que dar la administración de la institución donde yo estoy trabajando. Si, por ejemplo, estoy trabajando en una universidad, la universidad me tiene que brindar esa información para yo, como administrador, crear la información en la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, debo crear los cursos, debo crear los usuarios, y asignar a los usuarios en los determinados cursos. Asignar quiere decir matricular, ¿no? Inscribir, matricular en los cursos, ¿ya? Ahora, obviamente, si tú tienes una institución real, si vas a ser administrador de una plataforma real, no estás hablando de 20, 30 usuarios. Puedes trabajar de 500 usuarios, puede ser que haya 1.000 usuarios que hay que registrar en esta plataforma virtual que está totalmente vacía, en este caso. Entonces, una de las maneras, yo siempre hago lo, la primera, el primer trabajo que uno debe hacer es crear los cursos, ¿sí? Yo primero creo un curso, o los cursos que se necesitan, y luego creo los usuarios, ¿sí? Entonces, el primer paso sería crear los cursos, pero crear los cursos, pero categorizados, ordenados, ¿no? Como etiquetados, ¿no? Eso se llama categoría de curso, ¿ok? Y luego procedo a hacer la inscripción de los usuarios. Y, obviamente, el tercer paso sería la matrícula. De tal manera que yo, como administrador de la plataforma, le entregue a los profesores, ¿no? Le entregue, pues, ya los cursos creados con los usuarios ya matriculados. Y eso es justamente como tú, te lo entregan a ti. Cuando tú vas a una institución educativa, llámese a universidad, para editar un curso de pregrado o posgrado, el administrador te llama y te dice, ¿sabes qué, profesor Luis Campos? Sí, usted va a editar el curso de entornos virtuales en posgrado. Sí, profesor. Entonces, usted va a ingresar con este usuario y contraseña, y cuando ingrese, ya va a encontrar la plataforma y su curso creado, solo para que usted empiece a llenar contenidos. Todo lo que usted quiera depositar, ¿no? Por ejemplo, puede poner sus diapositivas, crear tareas y todo lo demás. Entonces, ese trabajo interno, tú no lo ves. Tú llegas y te lo dan todo servidito, todo entregadito, todo bien configurado. Entonces, el trabajo del administrador consiste en eso, en organizar los cursos adecuadamente, administrar o organizar los usuarios, y realizar la matrícula. Lo demás, cada docente, en teoría, debería crear sus contenidos. Pero hay instituciones, como ya hemos dialogado, hemos debatido la última vez, de que a veces asignan a algunos coordinadores para hacer el trabajo de la creación de contenidos o el llenado de contenidos. No hablo mucho en esto porque esto es algo bastante intuitivo. Para esto, Moodle tiene la siguiente ruta. No sé si ustedes recuerdan, se acuerdan cuando nosotros dijimos, ¿no? Hay un botón donde debemos acceder para poder administrar toda la plataforma. Ese botón se le llama administración del sitio. Siempre vas a tener que entrar por ese lado. Entonces, si yo quiero organizar mis cursos, quiero empezar a crear mis cursos, tengo que crear primero las categorías. Como decir, los bloques para yo poder crear mis cursos. A ver, profe, no le entiendo. ¿A qué se refiere con categoría? Por ejemplo, si estamos entrando en el año 2021 o 2021, ¿ok? Y empieza el semestre 2021-1. Hablemos de una carrera semestral, por ejemplo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es categorizar los cursos que vamos a crear. Es decir, podemos hacer una categoría llamado semestre 2021-1. Y dentro de esa categoría, colocar todos los cursos que corresponden a ese semestre. Pero, profe, un ratito. Pero yo tengo, en mi facultad, tengo cinco escuelas. Ah, entonces, tendrías que hacer de alguna manera una especie de jerarquización. Jerarquizarlos, las categorías, de tal manera que sea más ordenada. El objetivo principal de las categorías de cursos es ordenar los cursos. Uno de los errores clásicos de los administradores de Moodle es que llenan de cursos toda la plataforma, pero no los organizan bien. ¿Ya? Esto, análogamente, lo podemos comparar con lo que es un archivo. ¿Se acuerdan de eso? En Windows, archivo y carpeta. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Así, la carpetita es así. Quiere decir que una cantidad de archivos, puedo tener muchos archivos, ¿no? Para un mejor orden, se categorizan o se pueden, digamos, almacenar en carpetas. Es algo muy parecido. Los cursos, que son elementos individuales, independientes, se pueden categorizar de esa manera. ¿Ok? Ese es justamente el objetivo de la categoría o categorizar los cursos. Entonces, ¿dónde vamos? Administración del sitio. Luego, vamos a la opción que se llama cursos. ¿Ya? Y hay diferentes formas de organizar. Obviamente, el día de hoy vamos a hacer lo que es administración de cursos y categorías, que te va a permitir, ¿qué cosa? Crear categorías y también crear cursos. Ambas cosas te puede permitir hacer. ¿Sí? Pero, ojo, yo, supuestamente, profe, yo tengo un curso en otra plataforma Moodle. Ese curso que tengo en la plataforma de la Uni, por ejemplo, ¿la puedo descargar y lo puedo colocar en mi aula virtual? Sí. Eso se llama restaurar. Yo, de otro sistema Moodle, de un Moodle externo, un Moodle externo, yo puedo descargar un curso. Ojo, el curso ya está creado. Es un curso que ya tiene contenidos. Es un curso que tiene diferentes actividades. Es un curso muy interesante. Profesor, ese dibujo me altera. ¿Por qué dibuja eso? No sé. Bueno, yo sé que ya. Bueno, ustedes descargan de otro Moodle ese curso y lo pueden implementar o instalar en su plataforma virtual. ¿No? Entonces, yo puedo jalar un curso de una institución diferente y colocarlo en mi plataforma. Eso se llama restaurar. ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Qué vamos a aprender? A categorizar y a crear cursos. ¿Sí? Entonces, para poder crear categorías, existe la opción, como ya les hicimos los pasos, la gestión de cursos y también la creación de los cursos. Con esta opción de acá, yo lo que hago es crear categorías. Primero, esto es lo que se hace primero. Primero organizamos todo en categorías y luego empezamos a crear los cursos. Los cursos se crean en su debida categoría respectiva. Acá un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, imagínate que es un colegio, todos hemos asistido a los colegios, obviamente cuando éramos jóvenes, tienen los niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria. Entonces, ¿cuál sería la categoría, colegas? La categoría sería inicial, una primera categoría, primaria, una segunda categoría, y secundaria. Y esto es como si fueran las carpetas principales. Si estamos comparándolo análogamente con carpetas y archivos, esto podría llamarse carpetas, ¿no? La carpeta principal. Ah, profe, o sea, yo puedo crear categorías principales llamadas inicial, primaria y secundaria. Claro que sí. Y mira, y dentro crear, pues, lo que se llaman las subcategorías para poder organizar la institución más adecuadamente. Categoría, y dentro de inicial, obviamente hay tres añitos, cuatro añitos, cinco añitos. Y en primaria hay de primer grado a sexto grado. Y en secundaria sería de primer año a quinto de secundaria. Y eso no queda ahí. Dentro de tres añitos pueden haber, digamos, áreas. En tres añitos hay comunicación, matemática, inglés, ciencia, informática, etcétera. En cuatro añitos, igual. En primaria, igual. De esa manera, lo que estamos haciendo es hacer una jerarquía de la información. Ustedes como administradores tienen que sentarse con el dueño, no sé, si la información o si la plataforma está por primera vez funcionando, tienen que reunirse con el dueño, el que va a administrar, el que va, básicamente el que va a pagar por el proyecto, y le tienes que preguntar cómo trabaja tu institución, cómo está estructurada. Si es un colegio, cómo se organiza. Si es la facultad de medicina, tienes que ver las escuelas, tienes que ver, no sé, cómo de alguna manera categorizar o de alguna manera ordenar los cursos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer ahorita en la parte práctica. ¿Cómo se crea una categoría? Simplemente es presionar el botón que dice añadir categoría. Eso lo vamos a hacer ahorita. Y, ojo, la categoría siempre va a tener un nombre. Por ejemplo, si yo quiero crear la categoría primaria, como en este caso, el nombre sería así, primario. ¿Ok? Luego, le puedes asignar, no es obligatorio, pero le puedes asignar una abreviatura a esa categoría. Y también una descripción, que tampoco es obligatoria. Lo obligatorio solamente es lo que está de rojito, el nombre. Toda categoría debe tener nombre, obligatoriamente. ¿Sí? Si yo quisiera crear, por ejemplo, esta categoría llamada primer grado, me tengo que dar cuenta que esta categoría primer grado está dentro de la categoría primaria. ¿Cierto o no? La categoría primer grado está dentro de la categoría primaria. Entonces, si yo pretendo crear esta estructura de categoría, supuestamente, lo que debo hacer es lo siguiente, ¿no? Crear el nombre llamado primer grado, pero el padre, por así decir, o la categoría principal, sería primaria, mira. ¿Ves? Primaria es el padre y el hijo se llama primer grado. Luego viene el ID o un identificador, que es un elemento abreviado para tener una idea de la categoría y si tú deseas una descripción. Y de esa manera se van creando una categoría dentro de otra. El primer trabajo que hay que hacer ahora es primero plantearnos un escenario. ¿Sobre qué quieres trabajar? ¿Sobre una facultad? Yo te recomendaría que hagas tu ramificación de categorías dependiendo de dónde tú trabajes, porque tú lo conoces. ¿Cuántos salones hay? ¿Cómo se organiza la institución? Una cosa así. Y según eso, empezamos a generar estas categorías. ¿Ya? Y luego, obviamente, creamos los cursos. ¿Sí? Luego viene el tema de los cursos. Primero, creamos la categoría. ¿Listo? Muy bien. Quisiera un voluntario, por favor, para que no se queden dormidos. Un voluntario que me comparta su pantalla. Cualquiera, por favor, el primero, el que llegue primero. El primero que comparte su pantalla recibirá gratificación. Ahí está. Marta, excelente, Marta. Muy bien. Marta, se ha... ofrecido como voluntaria. Muy bien. Ahora sí, vamos a ingresar a tu plataforma, Marta. Tu habla virtual. Entra a navegador de internet. ¿Ya? Vamos, navegador de internet. Arribita, el Google Chrome. A ver. Ah, bueno, ahí está. Ya, no hay que perder mucho tiempo. Vamos, tu habla virtual, Marta, ¿está en dónde? Es Marta, ¿qué más? Marta, ahí está. Marta Vera Mendoza, excelente. Dale un enter o ingresa a esa plataforma. Muy bien, ¿ah? Imagino que todos estamos viendo, ¿no? Sí, avísenme. Muy bien, Marta, en la parte... No me digas, otra vez, no me digas. Bueno, dale clic en el botón verde. Ya, ojalá que no moleste más. En la parte superior derecha dice acceder. Otra vez, dale, dale, no tengas miedo, dale botón verde. Qué molestoso. Algo está pasando con ese navegador. Ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy, acceder. El nombre de usuario es admin. Vamos a ganarle. que no nos aparezca eso, por favor, crucen los dedos de los pies. Listo. El DNI es la contraseña. Bien, hasta ahí vamos, excelente. Le damos acceder. Listo. Muy bien, ingresó sin problema, está lista su habla virtual. Ahora sí, colegas, sigan con el ritmo de Marta y conmigo también. Administración del sitio, vamos. Administración del sitio. Si alguien tiene alguna solución para el computador de Marta, sería excelente. Y creo que están escribiendo, está, me está escribiendo Asensios, dice una extensión para bloquear la publicidad. Bueno, a veces quizás sea ese problema, ¿no? Ya, Marta, vamos, listo. Luego, ¿a dónde íbamos? A cursos. Abajito, justo donde estás ubicado, ahí dice cursos. En cursos. Arriba, ¿no? Arribita, cursos, cursos. Ajá, excelente. Al costado de usuarios, al costado de calificaciones, al costado de, encima de desarrollo. En el centro, Marta. Baja un poquito más. Ahí está, cursos. Ahí está. Clic. Muy bien, baja un poquito más, Marta, y ahí está. Miren, colegas, ahí dice, mira, no muy abajo, un poquito más arriba, un poquito más. Listo, dice, administrar cursos y categorías. Vamos, excelente, administrar cursos y categorías. Muy bien, ya está. Baja, si puedes maximizar tu ventana, Marta, por favor, que se vea toda la ventana, arriba, en el botón del centro de arriba. No sé si te deja, si no, yo lo, yo lo hago. Te pido el control, a ver, a probar. Listo, ya está. Voy a maximizar por ti, Marta, no sé si se puede ver bien. Ya está. Ahora sí se ve bien. Muy bien. Miren, yo estoy manipulando la máquina de su compañera, Marta, discúlpame si estoy guerreando o peleando con tu cursor. Bájate un poquito más, un poquito más, un poquito más, Marta, solo un poquito. No, no le hagas clic derecho, solamente bájalo. Un poquito nada más. Exacto. Un poquito, un poquito. Ahí está. Listo. Bien, colegas, miren, les explico. Lo que está al lado izquierdo, que dice categorías, ahí es donde se crean las categorías. Y en la parte derecha es donde se crean los cursos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo quisiera que este trabajo, esta parte de acá, lo hagamos cada uno independientemente. Es decir, yo sé que, no sé si todos trabajamos en la universidad, pero no todos trabajamos en la misma facultad. Algunos trabajan en diferentes facultades. Como Marta, trabaja en la facultad de medicina, ¿cierto? San Fernando, ¿no Marta? ¿Es correcto? Creo que sí. Mueve de arriba abajo el mouse para decir que sí. Sí, muy bien, ya dijo que sí. ¿Ya ven? Ya dijo que sí. Entonces, en la facultad de medicina, hay escuelas. ¿Sí? Entonces, vamos ahí, analicemos entonces, ya activó su micromovio, Marta, ¿no? Hay escuelas. Ya estoy aprendiendo ya. Excelente, muy bien. La verdad que me da mucho gusto. Entonces, vamos a crear la categoría llamada, este, semestre. No sé, creo que es anual, ¿no Marta? Anuales. Hay cursos anuales y hay cursos semestrales. Excelente. Vamos a hacer de manera semestral. ¿Qué le parece? Yo enseño cursos semestrales. Semestrales, ya. Entonces, tenemos ese conocimiento. Entonces, colegas, el resto del grupo, haga lo mismo. Piensen en la institución donde usted trabaja y haga la estructura de una manera ordenada. Muy bien. Entonces, pero Marta, este, ¿cuántas escuelas hay? Cinco, creo. En mi facultad hay cinco escuelas. Yo pertenezco a la de enfermería. Ok. ¿Qué le parece, para no extendernos tanto, usted va a crear una categoría llamada escuela, creo que ahora se llama escuela profesional, se llama ahora, ¿no? Escuela profesional de enfermería. Entonces, crea, crea esa categoría principal. Vamos. Crea. Crear categoría y aquí. Y ahí pone el nombre, el nombre. A ver, vamos a ponerle ahí. Del curso. Del curso. No, no. Ojo, categoría. EP. La categoría será EP, ¿no? De escuela profesional. Puede ponerle punto, creo que sí le deja ponerle punto. Pone en mayúscula, todo en mayúscula, si fuera posible. Sí, la letra E, puntaro, este, la palabra completa, enfermería, enfermería, la palabra completa, enfermería. Ya, sépáralo, sépárala EP de enfermería. Un espacio de ley. Muy bien. Ya está, miren, baja un poquito Marta. Ese ID que dice debajo, no es obligatorio. Si lo dejas vacío, no pasa nada. Entonces, baja un poquito más, baja, baja. A descripción. También, en la descripción también eso no es obligatorio, es opcional. Así es que si dejamos, a ver, un momento, por favor, me está llamando el director, denme un segundito, a ver un ratito Marta, perdón. Gracias. 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 Disculpen colega, lo que pasa es que, si el jefe llama, tienes que responder, ¿no? Creo que es así. Ya está, ya le respondí, le dije no molestes, gracias, adiós. Muy bien, baja un poquito Marta, creo que estamos en buen camino, vamos. Yo imagino que el resto está haciendo lo mismo, está creando su, este, su categoría. Ya miren, ahí hay un pequeño detalle Marta, si te das cuenta, la categoría, que acabas de crear, que se llama EP enfermería, está arribita, al costado del ojito, esa categoría, si te das cuenta, está dentro de la categoría llamada miscelánea, no sé si te das cuenta que está un poco más a la derecha. Entonces, eso es un error. Ahora, si esto sucede, al costadito del ojo, hay una tuerquita, como una especie de estrellita, pero el de abajo, no es el de abajo, el de abajo, es el de ahí, dale clic ahí, y vamos a editar. Si ustedes crean categorías, y hay algún error, o tienen que modificar algo, presionen editar, hágalo por favor, editar, listo, y acá está el detalle, miren, donde dice categoría padre, arribita, si se dan cuenta, dice miscelánea, en la X, en la X, para desaparecer. Lo borro. Sí, X. Listo. Y abajito dice buscar. Listo. Entonces, superior. Claro que sí, porque EP, enfermería, es un nivel superior, es decir, es la categoría superior. Bájelo, baje todo, y guarde los cambios. Bajar. Al final me voy. Exacto. Guardar cambios. Excelente. Ya está. Miren, y miren lo que va a suceder ahora. ¿Ven? Ahora sucede lo siguiente. EP, enfermería, está al mismo nivel que miscelánea. ¿Sí? Ahora, esa categoría miscelánea, normalmente siempre aparece. Siempre les va a aparecer en todas las plataformas. A ver, elimínalo. A ver, Marta, con toda la confianza. Miscelánea es la que tienes que eliminar. ¿Cómo la eliminas? ¿Cómo la elimino? Con la tuerquita. Ah, con la tuerquita, ¿verdad? Perquita, y luego borrar. Excelente. Soy feliz. Excelente. ¿Qué quiero hacer? Borrar. Borralo, sin miedo. Borrar. Borrar. Estamos borrando la categoría miscelánea. Continuar. Continuar. Ya. Ahora, ojo, nos hemos, baja un poquito más, nos hemos, este, enfocado en la escuela profesional de enfermería. Perfecto. Dentro de la escuela, obviamente, hay semestres. ¿Sí? ¿Sí o no? Por lo tanto, hay cinco años, del primero al quinto. Ah, así es. de primer año, segundo año, así es. Exacto. Ya, y en el primer año, ¿qué hay? ¿Semestres? Hay dos semestres, o puede ser anual los cursos. Dentro del primer año, o de cualquiera de los años, puede ser anual y semestral. Excelente. Yo enseño el tercer año. Perfecto. ¿Qué le parece? Listo. Con toda esa información que usted me ha dado, Marta, vamos a crear los años. Entonces, dentro de la categoría enfermería, vamos a crear primer año, luego otro que diga segundo año, y así sucesivamente, hasta el quinto año. ¿Es correcto? Ya. Sí, perfecto. Para hacer eso, lo que tiene que hacer es nuevamente presionar el botón de arriba, que dice crear nueva categoría. Arribita. 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 Ya. Ya está. Yo sé que todos estamos observando, ¿no? Todos estamos observando. Bien. Lo primero es la categoría padre. Correcto. ¿Cierto o no? Sí. Que esta categoría que intentamos crear, el papá, ¿quién es? EP, enfermería. ¿Es correcto, Marta? ¿Cuál es la enfermería? Ajá. Entonces, no lo tocamos, no le hagas nada, está bien, solo ponle el nombre de la categoría. Y el nombre de la categoría sería, exacto, sería primer año. Escríbelo, primer, exacto. Borra esto, eso no debe aparecer, solamente, borra todo, todo, por favor. Exacto. Y solamente pones primer año. ¿Listo? Primer. Año. Año. Listo. Guardar. Abajo hay un botón que dice. Ya no hay nada más. No se pone nada más. Sí. Por ahora no es necesario, posteriormente, si quieren enriquecer el contenido de esa categoría, lo pueden hacer. Después pueden editar. Bien, miren, ahora aparece primer año, dentro de Escuela Profesional de Enfermería. ¿Cierto? A ver, ¿Cómo crearías, Marta, segundo año? Vamos, yo creo en ti. Ya, acá sería primer año. Ya está primer año. Vamos con segundo año. Acá tenía que hacer esto y crear. No, 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 arriba sería, ¿no? O bueno, ya que fuiste por ahí, este, si tú haces ese procedimiento, lo que tú vas a crear, se crearía dentro de primer año, ¿cierto o no? Sí. Yo no quiero eso, yo quiero que se cree dentro de Enfermería. Entonces, hago clic arriba en la X, eso podría ser la solución, en la X verde, en la X blanquita de arriba. Por favor. Y vas a buscar, y vas a elegir la categoría que se llama EP, más abajito está, más abajito, en la flechita negra, que mira hacia abajo, que dice buscar, ahí. Sería Enfermería, nada más. Nada más que es el padre. Claro. ¿Y qué pongo en el nombre de la categoría? Pongo segundo. Año. Acá. En el rojito. Exacto. Es el rojito porque eso es lo obligatorio, ahí se tiene que escribir. Segundo año. Guardar. Vamos. Con la fe, con toda la fe del mundo. Guardar. Crear, ¿no? Crear categoría, o guardar, que se vea. Ya está. Mira, ¿cuánto vamos? Vamos dos. Dos. No sé si colegas están verificando. Sí, profesor, lo que usted está dialogando con mi compañera es una especie de, está organizando la información según lo que sabe Marta, ¿cierto? Vamos con el tercer año. Más o menos, dice Gloria. Ya, tranquilos, más o menos. Ah, ¿cómo borro? Si has hecho mal. La tuerquita, Gloria. Gloria me está preguntando, ¿puede ser el nombre de un curso o luego del capítulo? Claro, Gloria, puede ser así, las cinco escuelas, luego el nombre, luego el capítulo. Pero ahorita vamos a terminar, miren. Vamos con el tercer año, Marta, es el año que tú dictas. Marta, nuevamente, crear nueva categoría. Exacto. Muy bien. ¿Quién será el padre? ¿Quién será el padre? Acá está. Eso no es. Esto lo borro. Esto lo borro para que quede solamente este... Escuela de Enfermería. Enfermería. Exacto. Que está acá. Exacto. Ya está. Uy, ya la encontré. Qué lindo. Tercer año. Y luego acá le pongo tercera. Mira, todo lo que hace la administradora, mira, el administrador tiene... Me voy al fondo y le pongo crear categoría. Ya. El administrador tiene bastante trabajo. Ahora vamos al cuarto. Vamos con el cuarto. Ya. Hay que verificar que todo está al mismo nivel, ¿no? Todos están a la misma altura. Baje un poquito, Marta. Bueno, ya. No importa, no importa. Vamos. Vamos con el... ¿Qué sigue? Cuarto, ¿no? Cuarto año. La X. Elimine eso que está mal. Ah, no. Tengo que borrar eso. Tengo que borrar eso. Exacto. La busco escuela. Que es esta. Y luego... ¿Qué año sigue? Cuarto, ¿no? Cuarto año. Cuarto año. Año. Listo. Me voy a guardar. Excelente. Por favor, los demás colegas pueden hacer algo parecido a lo que está haciendo Marta o algo que se acomode a su realidad, ¿sí? Baje, por favor. Falta el quinto, ¿no? El quinto año. Ya. X. No se olvide el X. Listo. Buscar la categoría padre de esa nueva categoría. ¿Qué sería? EP Enfermería. Excelente. ¿Cómo se llamaría la categoría? Quinto año. Exacto. ¿Sí? Ahora, no se... No imaginen... No piensen, colegas, que toda la vida van a organizarlo de esa manera. No. Eso lo está haciendo Marta porque ella sabe de que la forma de trabajar en su facultad es así. La escuela viene primero, luego vienen los años. ¿Correcto? Ya está. A ver, baje un poquito, Marta. Vamos. Sí, obviamente, para otra institución educativa sería diferente, ¿no? Ya está. ¿Qué observamos ahí? Observamos que tenemos la categoría principal que se llama EP Enfermería y luego tenemos, ¿qué más? Tenemos... Subcategorías. Las subcategorías que están, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año. Ok. Ahora, ¿usted en qué categoría trabaja? ¿En tercer? Tercer año. Ya. Pregunta. En tercer año me decía que hay cursos de... ¿Semestrales y hay cursos? Y anuales, pero yo tendría que diseñar para semestral, 16 semanas. Excelente. Ya. Entonces, dele, por favor, entre a tercer año. Hágale clic a tercer año, a la categoría tercer año para crear... No, no, en el nombrecito, en el nombre, en el nombre. No le hagas check. Bueno, ya lo hizo. Ya salió. A ver, a ver. Ya está. A ver. Baje un poquito, baje. Baje un poquito. Bueno. Usted dice que dentro del tercer año hay cursos semestrales y cursos anuales. ¿Correcto? Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a crear una nueva categoría. Vamos. Miren, miren lo que vamos a hacer, ¿Ah? Crear una nueva categoría. Arriba el botoncito. El botoncito. Crear nueva categoría. Crear nueva categoría. Ya está. Entonces, usted me dice que hay cursos semestrales y cursos anuales. Ok. Exacto. Antes de cerrar, bueno, ya lo cerré. Antes de cerrar, en buscar, buscar. Mira, antes de escoger nada, la idea es, yo deseo crear una categoría dentro de tercer año. ¿Cierto o no? Así es. Entonces, escojo la opción que dice EP, enfermería, barra inclinada, tercer año. Exacto. Es lógico, ¿No? A ver, hágalo, Marta, sin miedo. Listo. Ya. Ahora, ¿Qué nombre le pondría a la categoría que intenta crear? Podría poner semestral o podría poner anual. A ver, póngale anual. Porque supuestamente. Acá donde es el nombre, ¿No? En el nombre. Siempre en el nombre. ¿No? Anual. Y dentro de esa. Aguante semestral. Ah, ya, semestral. Perdón. Ok. Semestral. No hay ningún problema. Bájelo y créelo. Crear. Guardo. Exacto. Mira, lo que está haciendo su compañera Marta es esta estructura. Estructurando la información de su institución educativa. Baje un poquito más. Súper ordenado. Si esto lo hacen bien, yo la verdad que van a encontrar la lógica. ¿Ven? ¿Ven lo que está pasando? Dentro de tercer año se ha creado una galletita nueva, una categoría que se llama semestral. ¿Es correcto? Sí. Ya. Ahora, Marta, ¿Ahí queda o dentro de semestral hay algo más? ¿Qué podría haber? Son. Semestral comprende dieciséis semanas. Ya, pero ojo. Pregunta. O sea, dentro de semestral, ¿cierto o no que ya empiezan a aparecer los cursos? Claro. Todos los cursos que se diseñan son para seis meses. Ya, pregunta. En ese, en esa categoría semestral, ¿cuántos cursos deberían haber? Bueno, de, este, teóricos, creo que hay tres y luego vienen los prácticos. Ya, ok. Como seis cursos, cinco cursos que llevamos. Cinco, cinco cursos. Entonces, ya hemos, de alguna manera, hemos modelado, hemos comprendido la realidad de la institución educativa y lo que hemos hecho es empezar a organizar la información. Creo que hasta ahí nomás llegamos. Ya está todo preparado. Pero para el semestre yo podría diseñar un curso. A eso iba. A eso iba. Una vez que ya tienes tu estructura, tu estructura bien definida, ahora sí empezamos a crear los cursos. ¿Sí? Y usted me va a decir, no sé, usted me dice que en un semestral pueden haber cinco cursos, porque es que los que llevan los estudiantes de pregrado, ¿cierto? Entonces, vamos a crear los cursos, ¿ya? Para todos, colegas. En la parte derecha, crear curso. Vamos. Ahora, ¿cómo se llama un curso semestral de tercer año? El nombre. ¿Nombre de mi curso? Completo, completo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? El nombre completo. Fundamentos en enfermería. Listo. Miren, ¿ah? Ahora, profe, ¿en ese nombre completo le puedo poner tilde? Sí, porque enfermería lleva tilde. Ahí sí le puedes poner como nombre completo, ¿ya? Enfermería. Perfecto. ¿Qué cosa es el nombre corto? Es una abreviatura. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, creo que ustedes saben que cuando dictan un curso en San Marcos o en alguna universidad, todos los cursos tienen un código, ¿sí o no? Sí, hay un número. Un número. Pregunta, ¿usted recuerda ese numerito? Sí, sería muy exagerado. No sé si usted lo recuerda. No, ahorita no. De fundamentos. Ya, entonces vamos a crearle uno, ¿ya? Diferente. A ver, vamos a... A ver, vamos a ponerle fun... No, F. La sigla, ya. F. El que empieza siempre con E, E, escuela de enfermería. Y luego viene el número. Ya, póngale, 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 vamos. E, E, F. Un número. Un número, ya. Le pongo cualquier número. Pero ojo, ese numerito es importante porque cuando tiene ese número va a poder matricular a sus estudiantes. Así que... Claro. Pongámosles E, 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 dos ceros. Dos ceros. Cero, cero, uno. Claro. Ya. Así. ¿Qué le parece? Está bien. Falta el uno. Te falta el numerito uno. Porque es el primer curso, ¿cierto? Uno. Ya está. A ver, mueva su mouse un costadito porque está tapándolo. Mueva su... Ahí está. Miren, colegas. Entonces, moraleja. Cuando nosotros creamos un curso, tenemos que ponerle en el nombre completo, el nombre tal cual es el curso. Como el estudiante lo ve. El nombre completo. El nombre corto, ese es el elemento más, el dato más importante. Porque con ese nombre corto yo puedo matricular a cien alumnos en ese curso. De un solo clic. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a matricular a un bloque de estudiantes dentro de ese curso de Fundamentos en Enfermería. ¿Ok? Solo hay que recordar el código que le estás poniendo. E-E-001. ¿Ya? Recuérdalo. O apúntalo por ahí, Marta. Apúntalo. Fundamentos tiene ese código. En tu plataforma tiene ese código. En tu plataforma está definido. ¿Listo? Bajamos un poquito. Bajamos un poquito. Bajamos, bajamos. ¿Qué más sigue? Bien. Luego te dice la categoría. Supuestamente este curso que estamos creando se llama Fundamentos en Enfermería. Y está, se va a guardar este curso dentro de dónde? De la categoría semestral que a su vez está dentro de quién? De tercer año. Que a su vez está dentro de quién? De enfermería. ¿Se entiende? El curso se va a guardar en su respectiva ubicación bien ordenada. ¿Se entiende la idea? Listo. ¿Bajamos un poquito más? Listo. ¿Qué cosa es la visibilidad? La visibilidad quiere decir que el curso está activo. Es decir, si tú lo dejas así como dice mostrar, el curso se muestra, el estudiante ingresa en este momento y está operativo el curso, lo va a ver, lo va a visualizar. Si tú le pones ocultar, el curso se oculta, no se elimina, el estudiante ya no lo ve, solamente está ocultado temporalmente. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Ya? En este caso, Marta, nosotros queremos que si lo vean, así es que dale mostrar, déjale mostrarlo. ¿Sí? Creo que alguien me está escribiendo por WhatsApp, por chat. Un ratito, por favor. ¿Qué pasó, Cintia? Profesor, me sale en la pantalla el patrón inválido. ¿En la contraseña? ¿Cuando tú ingresas o en qué parte? No, constantemente aparece cuando estoy haciendo lo del curso. Bueno, no es muy estable, digamos. ¿Y aparece una opción que dice X para poder cerrar y continuar o no? Sí. Ya, entonces, bueno, como te digo, colegas, cuando es gratis, a veces tenemos ciertos problemas que en verdad me parecen bien extraños. Siempre he dictado con esta plataforma y nunca ha habido... Bueno, la publicidad siempre aparece, siempre, ¿no? Pero errores así comunes no creo. En todo caso, actualiza Cintia y vuelve a intentar, por favor. Ya. Ya está. Ya está. Regresamos con Marta. Miren, creo que todos estamos atentos a esta creación del curso. Miren, Marta dice, fecha de inicio del curso. Muy bien, 10 de abril. Pero acá hay un detalle, Marta. Ojo. Bueno, si tú le pones fecha de inicio 10 de abril, los profesores, al profesor que tú le asignes a este curso, no va a poder entrar hasta el 10 de abril. ¿Se entiende? Claro, claro. Por eso, o sea, tú, como eres administradora, tú puedes entrar al curso, entrar y salir porque eres, digamos, la administradora. En todo caso, si este curso le vas a asignar a un docente, a un docente externo, sería recomendable que la fecha de inicio del curso sea, pues, la fecha de hoy o la de ayer. Para que cuando mañana entre, ya lo encuentre todo listo. Es decir, ponle, pues, primero de febrero, ¿no? Primero, o sea, cero uno de febrero. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Cero uno, ¿dónde está el cero al final? El uno, el uno, el uno. Uno de febrero. Ah, ya. Uno de febrero. De febrero, perfecto, listo. Del año, bien. Ese valor que está al costado es la hora. Las cero cero horas creo que está bien, ¿no? Media noche, ¿no? Entonces, el primero. Sí, pero al costado dice quince. Ese quince es la hora, ¿no? Es decir, las quince horas. Exacto. Ahí ponle cero cero, ¿no? Para que sea las doce horas del día primero de febrero. Ya. Es importante saber qué cosa es esa fecha. Esa fecha es cuando se apertura, cuando se visualiza el curso dentro de la plataforma virtual. ¿Y cuándo termina? Bueno, yo imagino, Marta, que terminará, pues, el treinta y uno de diciembre de este año, ¿no? Eso es lo que yo creo. No, es semestral. Termina en julio. Entonces, ponle, a ver. ¿Ya? Julio. Julio. Más o menos a fines de julio, imagino, ¿no? A mediados de julio. Ya, ok. Póngale quince o dieciséis. De esa manera, en esos tiempos, en esa fecha, el curso se deshabilitará. ¿No? Del dos mil veintiuno. Ahí creo que le falló. ¿Cuál es el horario? Ya está. Igual cero cero y no hay problema. Listo. Bien, luego dice el número de ID, eso no, lo dejamos vacío. Baja un poquito más. Tampoco. La descripción no es obligatoria, pero si usted desea, ¿qué escribimos acá adentro? Ahí le pongo la sumilla. La sum... Excelente, Marta, de verdad que debo felicitarte, ¿eh? Sí, la sumilla. ¿Y dónde conseguimos la sumilla? Del sílabo. Del sílabo. Exacto. Ya eso lo puede hacer posteriormente, ¿no? Entonces, ya. Viene ahora... No, falta algo más, falta algo más, falta algo más. Ah, ya. El formato. ¿Cómo se va a presentar el curso? Formato del curso. A ver. Este es un curso que se va a generar por temas. Es decir, el profesor va a poder ingresar y va a poder colocar día uno, día dos, día tres. O sea, organizar la información por temas. O sea, los contenidos por temas. Le llamamos por capítulos, ¿no? Un tema puede ser un capítulo. Lo que pasa es que acá el sistema... Mira, si tú lo despliegas, despliegalo, Marta. No existe la palabra capítulos. No, no le hagas clic derecho. El clic normal. El clic normal. Aquí no hay capítulos. Solamente un tema podría llamarse capítulo también, en todo caso. Es como decir un título. Formato por títulos. Ajá. Lo dejamos en formato por tema. Número de secciones cuatro. Quiere decir que cuando el curso se vea, se van a ver solamente cuatro capítulos. Exacto. Cuando el profesor ingresa, puede agregarle más capítulos o puede quitarle los capítulos. No hay ningún problema en eso. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más? Secciones ocultas. En esa parte, sí, colega, no sé si se puede ver. La idea es que las secciones ocultas sean invisibles. La segunda opción. Ahí le van a poner siempre la segunda opción. ¿Qué significa eso? Cuando yo oculte una sección de un curso, para los estudiantes va a ser totalmente invisible. No lo van a ver. Solamente lo va a visualizar el profesor y el administrador del curso. El docente y el administrador del curso. ¿Ya? Siguiente. La paginación. ¿Cómo se distribuyen los temas? Una sección por página. Supuestamente. Es decir, cuando el estudiante ingresa a un capítulo, se va a abrir justamente una por una. Una a la vez. Una a la vez. ¿Sí? Listo. Creo que ya estamos finalizando. La apariencia. Apariencia. En apariencia creo que no hay que hacer nada. A ver, hágale clic en apariencia. Baja un poquito. Por favor. Ahí no se mueve nada. Lo dejamos ahí. Cuando tú le dices forzar idioma, quiere decir que la persona que ingresa a su aula virtual, el usuario que ingresa a su aula virtual, va a tener la libertad de elegir el idioma que quiere. En inglés o en español. Así que no lo forzamos. Ahí queda. Ahí queda. Bajamos. Lo que sigue es lo más importante, colegas. Miren. El archivo. Mira, acá va a haber una controversia y espero que todos participen. Hágale clic donde dice archivos y subida. Ya está. Miren. Al escoger esa opción, si te das cuenta, estás permitiendo que los participantes cuelguen archivos de hasta 100 megas. ¿Eso es correcto? Ojo, tú eres administrador. Si tú te pusieras al lado del profesor o al lado del estudiante, tú dirías, claro, muy bien, porque mis alumnos tienen que colgar videos. Me tienen que colgar trabajos muy pesados. Pero como administrador, yo tengo que ver el tema del espacio. Claro. 100 megas es demasiado. ¿Cuánto le pondrías, Marta? A ver, ¿cuánto le pondrías? Es mucho espacio. Claro. Pues le pondría como máximo, este... ¿Cuántos megas? La mitad. 50 megas es mucho todavía. 20. 20 megas. Escoge la lista, a ver, ¿qué te da la lista? ¿Qué te dice? Ah, mira. Hay 10, 50. ¿Cuánto le darías? Yo, por ejemplo... Más que suficiente. Pero cuidado, tú le estás dando ahí 10 kilobytes, cuidado, 10 kilobytes, muy chiquito. Debería ser 10 megabytes, el de arriba, el 10 MB. Claro. A ver, 10 megabytes. Está entre 10 y 5. A ver, ¿qué dice el resto? 10 o 5 megas le darías. 5, ¿no? Yo creo que 5 está bien. Es muy 5. Si las personas... La población, 5. Claro. La población, ¿no? Claro. Un archivo de Word, una monografía, qué sé yo, una presentación en PowerPoint, ¿pesará más de 5 megas, tú crees? No. A menos que tú le pidas un video. Pero... Ahí sí ya sería... Pero eso es relativo. Si tú ves, como tú administras esta plataforma, tú ves que tus profesores te hacen la guerra, ¿sabes qué? No pueden presentar la tarea. ¿Por qué? Porque cuando quieren colgar su trabajo, no pueden, porque solamente le permite, ¿cuánto? 5 megas. Y el trabajo que intenta colgar pesa 10 megas. Entonces, ¿qué haces? Ahí tú tendrías que hacer. Regresar al curso y cambiar ese valor. Editar el curso. ¿Ya? Por ahora, colegas... Profesor, creo que le podríamos dar 10, como dice Man. Más que pobre a que falte, ¿no? Pero, ojo, arriba, arriba. El de arriba, Marta. El de 10 megas. No, el 10K no. El 10K es muy chiquitito. El 10 megas. Ay, ay, ay. Sí, sí, estoy mal, estoy mal. Arriba, 10 megas. Acá. Ya. Ojo, cuanto más espacio consuma tu plataforma, el servidor se va a volver un poco más lento. ¿Por qué crees que a veces las personas... O sea, yo, por ejemplo, trabajo para un colegio para... Le administro su plataforma virtual. Yo ahora le digo al director, un favor, el 31 de diciembre borramos toda la información o sacamos la información de la plataforma virtual y lo dejamos en otro lado. No te vas a quedar con las tareas del 2020. ¿Para qué quieres sus tareas? Descárgalos y cada profe que guarde las tareas... En Drive. En Drive. Excelente. Y ya mi plataforma la dejas liviana otra vez. O sea, reservas el espacio. Porque eso anualmente se va a llenar de trabajos, de tareas que tú les dejas. ¿Cierto o no? ¿Sí? Cierto. Ojo, que estamos pensando como administradores. Ya no estamos pensando como solo docentes ni como solo alumnos. Estamos pensando como administradores de una plataforma Moodle. ¿Ya? Muy bien, Marta. Déjale 10 megas. Nosotros hay una característica que el profesor graba al igual que usted, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que él ha hecho, incluyendo con las actividades de los alumnos, la misma plataforma solita lo guarda en el Drive del profesor. Así es. Y en el Drive del delegado del aula. Entonces, el delegado del aula le va a dar al resto de sus compañeros. Ya, y eso sucede, Marta, porque seguramente están utilizando el Google Meet. ¿Cierto o no? Sí, estamos con Google. Claro, el Google Meet es una, bueno, es parte de nuestro curso, así que puedo mostrarles, puedo indicarles, ¿no? El Google Meet es una plataforma de videoconferencia de la empresa Google. Y está incorporado dentro de Classroom, dentro de Calendar, ¿no? Y cada vez que tú grabas una clase, como dice su compañera Marta, la clase, el video, se guarda automáticamente en el Drive. Automáticamente. De esa cuenta. Automáticamente. No, entonces es más fácil. Todo ya está integrado, ¿no? Todo está. Exacto. Profesor Luis. Sí, Luis Luis. Se supone cuando uno es el administrador, tiene que comunicar al académico que solamente tiene tanta cantidad de megas para que pueda utilizar. Exacto. Para evitar daño. Y a los alumnos también, ¿eh? Brigitte. Así es, así es. A los dos, al docente y al alumno también. Un comunicado. Un comunicado. Muy bien, Marta, excelente. Diez megas, muy bien. La verdad que me sorprende tu... Baja un poquito. Hoy día venía iluminada, profesor. No, sí, me parece bien. Estamos de gusto que pasé la semana pasada. Ok, listo. Ya está, creo que lo guardamos. Exacto. Ya está. Gracias, profesor, por ayudarme. Listo. Muy bien, colegas. Entonces, resumen. Miren, baja un poquito, Marta. Baja un poquito, baja un poquito. Sí, ya está. Listo, colegas. Miren, baja más, baja más. Poquito, poquito más. Ahí. Ahí nomás. No mucho. Sube un poquito. Entonces, metacognición, recopilación, resumen. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido categorías que nos ayudan a organizar los cursos de una manera más adecuada. Ok. Crear un curso de manera desordenada genera, pues, todo un caos. Después, para encontrarlo y para saber, ¿qué curso me decías? Uy, entonces, tú mismo te generas un desorden. Esto es lo primero que se enseña cuando tú administras una plataforma, a poder crear tus categorías, ordenar, pero eso, lo que acabo de hacer con su compañera Marta, es lo que ella ha visto en su facultad. Yo imagino que ustedes también han hecho algo muy parecido, pero más o menos identificando. A ver, no, bueno, yo soy de turismo, o yo soy de sistemas. Bueno, en sistemas hay dos escuelas, solamente son dos. Ingeniería de sistemas, ingeniería de software, y todos los cursos son de semestrales. Entonces, no hay anual. Entonces, bueno, creo ahí, ya no sería necesario crear ni semestral ni anual, sino directamente semestre 2021-1, semestre 2021-2, y así, ¿no? Y dentro de los semestres empezar a crear los cursos, ¿ya? ¿Por qué haría eso? Porque mi realidad es así. Mi facultad está estructurada de esa manera. Entonces, para terminar el punto, colegas, hemos creado categorías para organizar bien la información, y los cursos, porque obviamente dentro de los cursos se organizan todos los contenidos académicos. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta para pasar al siguiente punto? Para cerrar este punto, por favor. El silencio otorga, por favor, si no hay preguntas, doy por entendido de que está bien, está claro, medio claro, y obviamente se va a dejar una práctica para que ustedes, pueden ir avanzando ahora, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su estructura. Muy bien, Marta, te voy a dejar un ratito, voy a dejar de compartir tu pantalla para compartir la mía. Listo. Bien, creo que no hay preguntas. Gloria dice, ¿podemos repetir después de la cena? Gloria, claro, me compartes tu pantalla, Gloria, y ahí lo estructuramos. ¿Sí? Claro que es. Avanzamos hasta las, son casi 22, 8 y 23. Avanzamos un poquito más para dar el siguiente punto, y luego nos vamos al break. ¿Ya? Ok, pues. Bien, entonces, colegas, hemos hecho, sí, preguntas, ¿todo bien? Ya. Entonces, hemos hecho, colegas, una especie de organización, ¿sí? Obviamente, cuando somos ordenados, todo va a salir bien. Cuando somos ordenados, las cosas que organizamos, lo vamos a encontrar fácilmente, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que ya toda la parte está creada, ahí justamente les daba la idea, ¿no? Cómo crear un curso, siempre es importante, muy importante, saber dónde dejamos el curso, en qué categoría estamos dejando el curso, cuando inicia el curso, es importantísimo, cuando inicia y cuando termina el curso. Ojo, cuando llega esta fecha de finalización, no quiere decir que el curso se elimine con todos sus contenidos, no. Lo que hace es que el curso pasa a deshabilitado, o sea, ya no se va a poder participar en el curso. Quizás se pueda visualizar, ¿no? Un curso del año pasado, lo puedo ver, pero ya no voy a poder colgar tareas, no voy a poder participar en foros, ni nada. Solamente veo los contenidos y quizás pueda descargar lo que el profesor dejó, ¿no? Ahí está. Bueno, acá mi opinión era 5, pero ya Marta les ha dado generosamente 10 megas, me parece muy bien. Y de esa manera, colega, se crea un curso. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto. Ok, el aula virtual ya está instalada, ahora la información está estructurada, los cursos están creados, de esa manera tú puedes seguir creando todos los cursos que tú necesitas, ok, en bloque, no sé, uno por uno, qué sé yo. Y ahora vamos con los usuarios. Bien, antes de hablar de usuarios, es importante que ustedes sepan de que en Moodle, colegas, en Moodle, tenemos básicamente tres niveles, y no solamente en Moodle, puede ser en Chamil o en diferentes plataformas, tres niveles de usuario, ¿ya? Tienen, por ejemplo, el admin, el que ustedes manejan, ¿no? El famoso admin, el que yo, la verdad, si ustedes terminan mi curso, sería bueno que sigan practicando en esa plataforma, busquen tutoriales, se vuelvan un poquito más, que sigan viendo más cositas, experimenten, porque recuerden, esta plataforma que ustedes tienen a su disposición, aparte de ser gratis, es de ustedes. El cambio que tú le hagas a esa plataforma no le va a afectar a nadie. Puedes cambiar, deshacer, crear, modificar, lo que tú quieras. Entonces, el nivel de acceso es administrador, que es el nivel, digamos, el nivel Dios, es decir, el admin, ¿no? El que conoce todo, el que puede administrar todo, el que puede hacer y deshacer todo. Luego tienes el nivel docente, el nivel profesor, por así llamarlo, pero hay dos subniveles, que es importante explicar, ¿sí? Tienes un profesor o un docente que puede hacer edición, es decir, puede crear contenidos, puede hacer las modificaciones que tú desees, puede, por ejemplo, colgar tareas, puede crear una serie de cosas, es decir, como una especie de administrador, pero solamente del curso, ¿ya? No de toda la plataforma, sino del curso. A eso se le llama docente con derechos de edición, por así decirlo. Y luego tienes otro tipo de docente, es que no tiene derecho de editar, es decir, es un docente que puede entrar, puede ser un supervisor también, el que supervisa todo lo que el otro profesor hace, o un conjunto de profesores. Ojo a, un curso puede ser administrado por varios maestros, ¿ah? No quiere que es un curso un solo profesor, no. Tú puedes poner a tres o cuatro profesores, un equipo de profesores para editar un curso, porque cada uno de ellos posiblemente, si es un anual, y eso pasa, ¿no, Marta? Creo que en la Facultad de Medicina, cuando es un curso anual. Porque hay profesores que cada uno es responsable de un capítulo, por ejemplo. Exacto. Justo lo que... Podrían ser administradores para su capítulo, que todos los demás profesores tienen que trabajar. En Medicina se da eso. Quizá Gloria pudiera explicarlo. Gloria, sí. Bueno, que no tiene micro, me parece, Gloria. Pero sí, yo soy testigo porque yo he dictado clases en la Facultad de San Fernando. Hay un curso que es anual, ¿ok? Y que dentro de ese curso hay bastantes, creo que cada dos meses cambian de doctor, cambian de especialista. Cada dos meses, cada tres meses cambian. Porque hay bastantes temas. Es un curso completo. Es como decir una carrera dentro de un año. Bien interesante su propuesta. Y ese sílabo que una vez me pasaron es un sílabo de cien hojas. Imagínense. Un sílabo de cien hojas. Porque tenía tantos temas. Medicina interna creo que se llama ese curso. Y ahora que lo recuerdo. Es un curso súper interesante. Y el reto, cuando yo les explicaba a los colegas de la Facultad de San Fernando, les decía, a ver, colegas, ¿cómo virtualizan ese sílabo? Bueno, profe, si somos ordenados, podemos ir, como dice, por capítulos, dándole una parte a un colega, el que sigue, ¿no? De manera secuencial. El otro colega sigue. Y así, ¿no? Se puede ir generando los demás contenidos. O sea, el administrador es como el que organiza todo. El coordinador, ¿no? Ah, ok, Gloria. No sé, no sé. Sí, Gloria, no te preocupes. Sí. Entonces, ahí tenemos dos niveles. El nivel administrador y el nivel docente. Como les decía, el nivel o el docente sin privilegios de edición, quiere decir que este profesor es el que ingresa, puede poner nota, puede calificar tareas, pero no puede agregar nada. Y yo imagino que los dos colegas de la Facultad de Medicina en San Fernando, la mayoría tiene este nivel. El nivel solamente para poder ver, entrar, pueden colgar algunas cositas simples, pueden poner nota, ponerle nota a los estudiantes de sus tareas, pero no pueden agregar ningún contenido. ¿Quién hace eso? Bueno, obviamente el docente que tiene eso, pero es administrador del curso. Cuidado, ¿ah? No es administrador de toda la plataforma, sino solamente es un administrador del curso que le han asignado. ¿Sí? Y luego, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el estudiante. Ya está. El estudiante es el usuario, el nivel de usuario. ¿Hay dos administradoras del curso? Claro, sí, es cierto. Como les digo, la cantidad no es única. Es decir, no crean que en una plataforma tan grande como la de la Facultad de San Fernando, haya solamente un administrador total. Pueden haber dos. Tampoco hay que exagerar. No es bueno darle la clave principal a todas las personas. No, sino uno o dos principales, ¿no? Luego viene, como dice, por cada curso, los administradores del curso de cada medicina interna, como dice Gloria, el curso de fundamentos de la enfermería, ¿no? Como dice su compañera Marta. O sea, son cursos que cada uno de esos cursos tienen sus propios administradores. Y el último nivel no es el menos, es el, digamos que es el objetivo de todos nosotros, ¿no? El estudiante. Sí, yo creo que el nivel más importante no es el administrador, es el nivel estudiante. Porque él es el que hace suyo el curso, el que sigue el curso, el que participa del curso y que saca provecho del curso, es el estudiante. Obviamente, un estudiante no tiene el nivel de administración de ningún tipo. Él solamente ingresa, verifica la información, lo consume, lo utiliza, lo estudia, lo practica, qué sé yo, como ustedes están haciendo en el aula virtual de lo que es el centro de informática. Solamente ingreso, veo lo que el profe deja, participo en los foros, entro, dejo mi tarea. Soy nivel alumno. Este estudiante, nivel alumno, obviamente es el que se beneficia de todos los contenidos que el docente o el administrador ha construido para él. ¿Sí? Entonces, en Moodle, colegas, y con eso termino la explicación teórica, en Moodle, todos, para Moodle, todos los niveles se llaman usuarios. O sea, tú vas a cargar a todos con un nivel único que se llama usuarios. Cuando tú le asignes un usuario a un curso, ahí recién le dices si va a ser profesor o va a ser estudiante. Ahí le tendrías que configurar. ¿Ya? Entonces, la primera tarea es cómo crear un usuario. La segunda tarea, cómo crear 100 usuarios. A ver, si yo te digo, en tu plataforma deben haber 50 usuarios. ¿Ya? 50 registrados. 50 usuarios registrados. No vayas a pensar, ah, profe, entonces, lo que usted me va a enseñar lo tengo que hacer 50 veces. Uno por uno. Matrículo a Juan Pérez, luego a Guillermo, luego a Anita. No. Sería un poco, no sería muy agradable, ¿no? Imagínate, en una universidad, pues, en tu facultad, Marta, ¿cuántos estudiantes habrán? Más o menos, aproximadamente. Tenemos un promedio de 100 estudiantes por año. Imagínate. Y son 5 años, ¿cierto? O sea, debe haber algo de 500, 500 estudiantes en promedio. 50 a 500, sí. Y solamente en la escuela de enfermería. Imagínense en las demás escuelas. En medicina, creo que son 200, 300 estudiantes por año. Correcto. Entonces, no se te va a ocurrir. Esos mayores. No se te va a ocurrir registrar usuario por usuario. Eso sería, pues, muy descabellado. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un Excel, que ahorita vamos a hacerlo después del break. Les voy a enseñar cómo creas tu Excel, cómo configuras los usuarios y cómo los registras con un solo clic. Y ahí vas a encontrar muchas cosas que toda la vida me pasa. Bueno, creo que ahora no va a suceder eso, porque yo creo que los nuevos estudiantes, sin ofender a nadie, no se ofendan, colegas. Ninguno de sus DNIs tienen un cero adelante. A ver, sácame de esa duda, de los jóvenes de ahora. No, nadie, ¿no? No, no. Ya no existe eso. Ya. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque tenemos más de 60 años. Yo, ok, no quiero ofender a nadie, no se sientan mal. ¿Por qué? No, profesor. Ok. Es la realidad, es la realidad. Lo que pasa es que cuando tú intentas registrar un usuario con un DNI que comienza con cero, el registro no es completo, te trae problemas. Porque ese cero lo quita, lo ignora, y solamente considera los números que están a los costados. Entonces, ahí vas a tener un problema. Pero si todos son de 20 años, 18 años, 19 años, o 22 años de edad, sus DNIs, entonces, no creo que haya un cero adelante, ¿no? Entonces, todos son números, así es que vas a poder registrarlos a los 150 de tu curso de Medicina Interna, Gloria, lo vas a poder inscribir con un solo clic. ¿Sí? Si todo lo has configurado bien, el sistema va a aceptar tus usuarios y los va a crear. Y eso no es todo. Los va a crear y los va a matricular de una vez en tu curso. Así de simple, ¿ya? Y eso vamos a hacerlo después del break. ¿Sí? Muy bien. 8 y 34. Me quedan 5 minutos para explicarles cómo se crea un usuario. ¿Listo? Ya está. Cierro. Muy bien. Marta, ¿me quieres volver a apoyar? ¿Qué dices? Ya, para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Gracias, Marta, gracias. O sea, lo dejo ahí nada más, profesor. Sí, sigue los pasos. A ver, otra persona que quiera apoyarme. Sí, Gloria está llorando. A ver, ¿quién me quiere compartir? Que no sea Marta ahora esta vez. A ver, ¿alguien más? Hay que aprovechar. No, yo no tengo problema, profesor. Podemos seguir. A ver, vamos a ver si no hay otro voluntario. Si no, seguimos. O podría ser otro voluntario, porque la verdad que se aprende cuando se es así con ustedes. Exacto. Se aprende mucho. Yo aprendí mucho más que la clase pasada. La clase pasada está perdida. Te agradezco, profesor. Yo creo que otro compañero puede hacer lo mismo. A ver, Gloria, muy bien. Gloria, dice yo. A ver, Gloria. Vamos, Gloria Larraviur. Si no se te puede escuchar, no te preocupes. Solamente comparte tu pantalla y yo voy descifrando y te voy indicando. Yo creo que si tú me escuchas, ¿no? Eso sí. A ver. Vamos, Gloria, para ir al break. Ya como que el estómago necesita alimento. Gloria, si no... Ahí está. Muy bien, Gloria. Gracias. Perfecto. Muy bien. A ver, en la parte inferior yo imagino que está tu aula virtual, ¿no? En el link de... Ajá, ahí. El de la derecha. Eso es. A ver, vamos a ver si vas a avanzar un poquito más. Maximízalo. Ahí puedes maximizar sin problema. Listo. Baja un poquito. Ya. Miren, ahí su compañera, Gloria, ha creado la escuela... Pero creo que ahora es EP. Ya no es EAP. Antes era Escuela Académica, pero creo que ahora es AP nada. ¿Cómo se corrige, Gloria? Claro, ¿cómo se corrige con la tuerquita de la derecha? La tuerquita. Eso. Le decimos editar. ¿Ya? Ahí hay que editar varias cosas. La primera opción, ¿no? Editar. Primero, editamos el nombre. Ahorita va a salir... Ahorita sale un ratito. Un ratito. Está cargando. Ahorita. Paciencia. Listo. Primero arriba, donde dice miscelánea, le vamos a dar un X. Listo. Luego, donde dice buscar, vamos a escribir, o vamos a escoger nivel superior. Porque esa estructura que quiero crear es el más superior, ¿no? Luego le quitamos la A, para que solamente diga EA. A, perdón, EP. Listo. Bajamos. Ese MH, no sé, si tú deseas lo puedes borrar, no hay ningún problema. Excelente. Bórralo. Muy bien. Bajas. Y presionas el botón guardar cambios. Listo. Ahora, en medicina, no sé si será lo mismo que Marta. Hay varios años dentro de medicina. A ver. Mueve el mouse. Sí, es verdad. Mueve el mouse para arriba o para abajo. Sí, dice. Sí. Ok. Ya. Hazle clic dentro de medicina. En el lado izquierdo. Listo. Y luego le vas a dar clic donde dice crear nueva categoría. Ya. Ahora. Esa es una publicidad. X nada más. X para que no te moleste. Eso es algo normal. Van a tener que acostumbrarse. Ya está. Gloria. Es igual que Marta. De primero a quinto año me dijiste. Entonces pon. Para no volver a hacer todo de primero a quinto. Ponle. No, en buscar no es. Ahí no. Hay que escribir el nombre, ¿no? Donde dice el nombre. En qué año estás trabajando. A ver. Pon el año. Cuarto, tercero, segundo. No sé en qué año trabajarás. En qué año está tu curso que dictas. En cuarto. Perfecto. Cuarto año. Ya está. Ponle año. La palabra año. Cuarto año. Así es. Listo. Bajamos. Guarda. Eso no es necesario. Solamente recuerden, colegas, que es necesario los elementos rojos. Perfecto. Los puntitos rojos. Ya está. Entonces ahí observamos que tenemos la subcategoría llamada cuarto año. Entra a cuarto año. No sé si será lo mismo. Creo que hay semestral anual. Me parece. Igual que Marta. Entonces dale crear nueva. Sí. En cuarto año creamos una nueva categoría. Crear nueva categoría. Listo. Botón de arriba. El botoncito marrón. Bueno. Plomito. Listo. Ya está. Y le damos. ¿Qué le damos? Espera un ratito. Presiónalo ahí. Presiona ese botoncito. Ya estamos terminando. Ya. En cuarto año hay anual semestral o hay semestre dos mil veinte uno. ¿Cómo es? A ver, cuéntame o escríbelo. ¿Cómo sería? Donde dice nombre de la categoría. Medicina es anual. Perfecto. Entonces ponle anual. Donde dice nombre de la categoría anual. Pues. Anual. Listo. Eso es todo. Baja. Crear categoría. Listo. Vamos bien. Perfecto. Ya está. Mira. Y se va formando. Mira la estructura. Hay una categoría llamada anual. Que está dentro de cuarto año. Y dentro está dentro de medicina. Excelente. Ahora. Ese curso que tú vas a dictar. ¿Cierto o no? Que está dentro de la categoría anual. Sube y baja el mouse. Y es verdad. Excelente. Telepático. Entonces miren. Ya no es necesario. Bueno. Si tú quieres puedes seguir creando todas las demás categorías. Que se yo. Pero por un tema de tiempo. Como ya todo está estructurado. Vamos a crear el curso. Vamos. Entonces vamos a la derecha. Crear curso. Perfecto. Muy bien. Ahora. ¿Cómo se llama tu curso? Nombre completo. Nombre completo. Medicina interna. Ese es el curso que. Así se llama. Curso de medicina interna. Perfecto. Ahora. Vamos a ponerle un código. Ojo. Igual que Marta. Recuerda ese código. Si no tienes el código que le asigna la universidad. Ponle pues un código que tú recuerdes. Puede ser. C, M o O, M. No sé. Ah ya le está poniendo el código. Excelente. Muy bien. Que no comience en cero. No sé. Me trae un poquito de duda. Puede ser C, E. No sé. Un código que comience con una letra. O un número. Está bien. Que le pongas las mayúsculas de M, E, M. Escuela de medicina. Está bien. Claro. E, M. Escuela de medicina. Muy bien. Ya. A ver. Mueve tu mouse. Ya está. Ojo. Ese código apúntalo porque lo vas a necesitar. Después lo vas a necesitar cuando vas a matricular a todos tus usuarios. Muy bien. Baja. Baja un poquito. Ya con eso terminamos. Baja. Baja. Listo. Ya. Donde dice visibilidad. Ahí tiene que ir mostrar. Ahí no hay problema. ¿Cuándo comienza tu curso? El 4 de febrero. Bueno. Está bien. El 4 es hoy. Ponle 2. El día de hoy. 2 de febrero. Baja un poquito. Ya. Puede ser fecha de inicio. Dice estamos dictando. Vamos a dictar todo el año. Claro. Pero la fecha de inicio debe ser una fecha actual. Si tú le pones en marzo. Ese curso. El profesor que ingrese ahorita no lo va a poder ver. Porque todavía no aparece. Claro. No hay ningún problema de que esté habilitado antes. Claro. No hay ningún problema. Entonces ponle 2 de febrero. La fecha de hoy. Es normalmente. Sí. Yo sé que puede aperturarse después. Pero como por un tema de. Claro. Sí. Por un tema de que puedan entrar. Ya. 2 de febrero. 0, 0 horas. Está bien. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora no? ¿Y cuándo termina? Imagino que a fines de año. ¿No? Entonces ponle. Ahí va a escribir. Dice. Este curso. Está finalizando. En abril. Ah. El próximo año. Ah. Interesante. De este. De este año comenzó. Fuera de tiempo. Sí. Eso es por el tema de la pandemia. Exacto. Exacto. Ya. Entonces. Dice que finalice en abril. Muy bien. Entonces vamos. Este. Que finalice pues a fines de abril. Ya. Ponle 30. No sé. 30 de abril. Puede ser. Claro. Ningún problema. Listo. 30 de abril. De. Verifica que diga. 2021. Creo que ya me estoy pasando de la. De la hora. Ahorita vamos al break. No se preocupen. Ahí se cambió. Un poquito. Un poquito testarudo. Esos botones. A ver. Vamos. Abril. Ya. Primero de abril. Ya. Bien. Primero. No sé. Quincena. No sé. La fecha. Muy bien. Ya. Seguimos bajando. Creo que ya estamos configurándolo bien. Ya. Está bien. Está habilitado. Está bien. Bajamos. Ya no hay. No es necesario. Eso se puede configurar después. Nada más. El formato. ¿Se acuerdan? El formato del curso. En el caso del formato. Más abajo. Más abajo. Más abajito por favor. En el caso del formato del curso. Ajá. Exacto. Dijimos que era. A ver si se acuerdan. Háganle clic ahí. El formato es en temas. Está bien. Es cuatro temas. Perfecto. Secciones ocultas. En las secciones ocultas. Es la tercera opción. Ajá. Ahí. Háganle clic ahí. Y vas a decir de que son totalmente invisibles. Siempre es recomendable eso. ¿No? Muy bien. Y la segunda opción. La paginación. Quiere decir que los contenidos van a aparecer página. De página a página. Es decir. La segunda opción dice. Mostrar todas las secciones en una página. No. Que muestre una por una. Sección por página. Ya está. Después se van a dar cuenta. Les voy a explicar por qué sucede eso. Bajen por favor un poquito más. Y creo que estamos terminando. Ya. En la apariencia. Nada. ¿Se acuerdan que lo último era archivos? ¿Cuánto le dimos? Marta generosamente le dijo. Diez megas. A ver. ¿Cuánto le vas a dar tu gloria a tus estudiantes? Diez megas. ¿Está bien? Coinciden. Listo. Guardar y volver. Muy bien. Entonces hemos hecho dos ejemplos. Baja un poquito gloria. Para que todos puedan ver tu trabajo. Muy bien. Entonces hemos visto, colegas, lo siguiente. Para irnos al break. Hemos hecho las categorías. Hemos ordenado la información. Y hemos creado un curso llamado curso de medicina interna. Que está dentro de la categoría anual. Y eso a su vez está dentro de la categoría cuarto año. Y a su vez en la escuela profesional de medicina. Ahí nos quedamos. Vamos al break. Miren. Voy a respetar el tiempo que nos hemos pasado. Son ocho y cincuenta más o menos. Así es que nueve y diez estamos retornando. ¿Sí? Listo, colegas. Vámonos. ¿Ok? Dejo de compartir. Ya está. Nueve y diez. ¿Listo? Regresamos. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar trabajando el tema de los usuarios. Como les decía, vamos a crear primero un usuario de manera individual. Y luego les vamos a dar las pautas para crear los usuarios de manera masiva. ¿Ok? Podemos crear, pues, aparte de crear, podemos crear el usuario. Y aparte lo puedo, este, matricular en algún curso que antiguamente ya está creado. ¿Ok? A ver, Cintia. Ah, ya. Ok. Repita un poquito, por favor. Voy a... Su compañera me está compartiendo. Un momento. Bueno, ya lo cerré. Ya, Cintia, no te preocupes. Yo lo voy a copiar. Segundo, por favor. ¿Ok? Ah, perdóname. Este es. Cintia, ¿dónde está? No te guardas con dos mil hablas. ¿Listo? Ya está. Bien, Cintia, entonces, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, colegas, vamos a crear, pues, dos, los usuarios de dos maneras. Ya hemos explicado los niveles. Hay hasta cuatro niveles de usuario. Y la idea, pues, es hacer primero un registro de un usuario a la vez. ¿Sí? Primero, para eso, como siempre, recuerden, cada vez que ustedes quieran realizar alguna operación administrativa dentro de la plataforma Moodle, se realiza a través de administración del sitio. ¿No? Como habíamos decidido, este, el usuario que queremos crear, o la forma de crear un usuario, es básicamente, a ver, escribiendo el nombre de usuario. ¿No? Básicamente, hemos definido que en nuestra plataforma, el número de usuario es el número del DNI. ¿Sí? ¿Por qué elegir este valor? Porque es un número único. ¿Sí? Todos tenemos un número de DNI único que no puede ser utilizado para otra persona. De alguna manera, este número es identificador. Nos identifica a cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que, el número del DNI será el usuario, ¿no? El user. Y la contraseña, que está aquí, en esta parte, también es el número del DNI. ¿Sí? De esa manera, registramos, este, a un nuevo usuario. ¿Ya? Luego viene información personal. Y, entonces, ¿qué necesitamos? Mira, necesitamos el usuario. Profesor. Disculpe. Dígame. Hola, hola. El, 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 ay, cae doble. Mira, mira. Se escucha medio fantasmal. Sí, es que tengo, no sé cómo cerrar, voy a cerrar uno. Quiero cerrar uno, pero no. Ah, tiene dos. Tiene dos, este. Sí, porque el, el de la laptop, yo lo quiero cerrar y no lo puedo cerrar el, el video. Dice detener video. Voy a cerrar el WhatsApp de la laptop. Ya, ahora sí. ¿Qué va? Ah, pero, bueno. ¿Está mejor? Sí, está mejor. Profesor, yo abrí, este, en Moodle, estoy donde dice Magali Hurtado. Otra, sí. No sé cómo, ¿cómo borro uno de ellos? A ver, voy a desactivar a uno, imagina, a ver. No sé si puedo. ¿Cómo desactivarlo? Este, 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 para hablar por acá, por acá puedo mirar mejor. Ya está, ya lo mandé a la sala de espera, al otro usuario. Le dice, vaya para allá, ese es el patato. Sí, ya se lo va a molestar. Sí, gracias. Ya se escucha doble. Ya, está bien. Mire, profesor, yo, yo no sé dónde está usted ahorita, porque yo estoy en Moodle, donde están las tres líneas, he abierto. Y ahí dice, administra. Comparte su pantalla, Magali, para verificar, a ver qué está sucediendo. Ya, a ver, pero ya no creo que pueda compartir, porque ya me salí de la, yo estoy hablando por el celular, por ahí escucho la clase, y en mi laptop estoy, estoy, este, haciendo el trabajo. Manipulando. Sí, porque no puedo trabajarlo en uno solo, hay otros que lo hacen en uno solo. Ok, ¿qué le parece si termino la, la parte de explicación, y luego vamos a la, a la parte práctica, y ahí le indico cómo, cómo ingresar? No, no voy a perder, bien. Bien, ya, ya. Entonces, no puede compartir. Sí, pues, a menos que ingrese nuevamente. Sí, tendría que cerrar mi, tendría que cerrar lo de la, igual es, no, no puedo hacerlo solo, en un solo sitio. Ay, Dios mío. Ya, para la próxima, intente conectarse. ¿Que lo actualice? Solo en la laptop. Sí, solo conéctese con la laptop, y, y me importa si no tiene, eh, cámara, este, no hay problema. O audio, se escribe por el chat, ¿no? Ay, ya, pero, me pierdo. Ya, profesor, entonces, voy a seguir aquí, ya me perdí totalmente, voy a abrir otra vez. Profesor, disculpen, el ejemplo que usted nos está dando, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está todo eso? No, primero, me parece que le hago la parte teórica, y luego ya vamos a la práctica. Vamos a entrar a la gestión de curso. ¿Crear usuario? Sí. No, en usuarios, pero primero les explico cómo se hace esto, y luego ya vamos a la parte más práctica. ¿Qué les parece? Ah, ya, ok. Excelente. Entonces, les estaba diciendo que cuando ustedes crean un usuario, ¿qué datos necesitan de esa persona? Su DNI, que será utilizado como usuario y como contraseña. Necesitas su nombre, nombre, necesitas su apellido, o apellidos, y necesitas su correo electrónico. Si te das cuenta, estos elementos en rojo indican de que son valores obligatorios. Tienes que, necesitas esos datos para poder crear los usuarios, ¿no? Y luego, crear usuarios, ¿ya? Ahí termina todo, así que vamos a la parte práctica, ahora sí. Miren, ¿cómo se hace esto? A ver, te explico. Lo voy a hacer en mi plataforma, espero que esté funcionando. Vamos a ver. Ah, ya está, voy a cerrar esto. Listo. Ya está. Muy bien. Te voy a compartir mi pantalla en este momento de la siguiente manera. Muy bien. Como ustedes saben, yo tengo esta plataforma Moodle. Está en la dirección, luiscamposilvestre.milaulas.com. Ya ingresé con mi usuario y contraseña. Ahora, ¿a dónde voy? Miren, ¿ah? Si ustedes quieren crear un usuario, van al siguiente procedimiento. En la parte superior izquierda, encuentro, casi en el centro, digo, administración del sitio. A ver, síganme, por favor. Administración del sitio. ¿Sí? Luego, de administración del sitio, vas a escoger la opción que se llama usuarios. ¿Sí? Primero, administración del sitio. Y luego, casi, bueno, en mi caso es en el centro, aquí, dice usuarios. Dónde está cursos, administración del sitio, usuarios. ¿Ya? En el centro. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ok. Ya. Si yo quiero crear, si yo quiero crear un solo usuario, escojo la opción que se llama crear un nuevo usuario. A ver, encuéntralo. Crear un nuevo usuario o crear un nuevo usuario. Encuéntralo, por favor. Le hago clic allí. Crear un usuario. Y luego, ingreso, digito, establezco los valores que necesitas, ¿no? Como hemos dicho, necesitas el DNI como usuario, el DNI como contraseña, nombres, apellidos y su correo electrónico. ¿Ya está? ¿Ya regresó? Ahí está, ¿no? Nombre de usuario, DNI. A ver, el DNI, un DNI cualquiera, ¿ya? ¿Ya está? Recuerda que los DNI tienen ocho dígitos, ¿sí? Todo DNI tiene ocho dígitos. Ese mismo DNI, voy a irme a la parte de abajo donde está el lápiz, que dice, haz clic para insertar texto. Aquí. Y le pongo el mismo DNI. ¿Ya? Luego, entonces, el primer dato que necesito aquí, colegas, es el nombre de usuario, que corresponde al DNI. La contraseña es también el DNI. Y luego, ¿qué viene? Miren, colegas, el nombre. ¿Sí? Voy, por ejemplo, a registrar a Nicolás. Nicolás. Su apellido, Campos. Romaní. A ver, registren a Nicolás, Campos, Romaní, un usuario nuevo, ¿ya? Recuerden, cuando ustedes trabajan en Moodle, registran los usuarios y después les asignan los privilegios, los roles. Si es docente, si es alumno, etcétera, ¿no? Luego, viene el correo electrónico, que podría ser nicolascampos, nicolascampos, arroba, gmail.com. ¿Ya? A ver. Ojo que estamos probando, estamos creando un usuario cualquiera, pero de una manera única. A ver, por ahí me preguntan, ¿en vez de DNI puede ser su código matricular? Claro, claro que sí, profesor, no hay ningún problema. Ya ustedes lo establecen, ¿no? Ustedes son los, perdón, ustedes son los administradores, ¿no? Ustedes son los que determinan los parámetros, ¿no? En este caso, valga la redundancia, necesitas DNI, nombre pedido y un correo. Nada más. Mira, ni siquiera necesitas el número de celular, no es necesario. ¿Ya? Solamente esos datos de las personas. ¿Listo? O como dice su compañero, profesor Bernardino Salvador, dice que en vez de DNI, le puede poner el código de matrícula al estudiante. Claro, porque el código de matrícula también es un valor único. Nadie va a utilizar tu código de matrícula. ¿Ya? Sí, no sé si me escuchó, porque me pareció un mensaje que mi internet es inestable. ¿Se lo escuchó bien? Sí, ¿no? Muy bien, colegas. Si todo está bien, entonces eso es, ¿no? El nombre de usuario, luego la contraseña, y luego los datos de las personas, su correo electrónico, y todo lo demás, colegas, el mismo usuario al cual tú le estás creando la cuenta, él lo puede modificar posteriormente. ¿Sí? Lo que no va a poder modificar es el nombre de usuario. Este dato que tú le pongas, él no lo va a poder cambiar. Él lo que puede cambiar es su contraseña, eso sí lo puede cambiar, puede cambiar su nombre, puede cambiar su apellido, puede cambiar la dirección de correo electrónico, sí lo puede hacer. Y puede agregar, por ejemplo, el país, ¿no? Al cual pertenece. Puede agregar, no sé, su foto. Más abajo dice que puede agregar la imagen de su fotografía. O sea, eso lo puede hacer la persona al cual tú estás creando. Bien, colegas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente. Vas a bajar y vas a ir a crear un usuario o crear usuarios. ¿Listo? Dale clic en crear usuarios, por favor. Y mira, te va a salir acá. Después de crear, obviamente yo acá he hecho una prueba, estaba trabajando hace rato, estuve probando. Miren, este, y se crea la lista. Obviamente, cuando tú haces la creación de un usuario, solo van a encontrar dos usuarios. El usuario administrador, que eres tú, creo, y los demás, y el usuario que acabas de crear, que es Nicolás Zambos. O cualquier otro dato que tú hayas intentado registrar. Sí, muy bien, ahí me detengo. A ver, dejo de compartir y pregunto al auditorio. ¿Está bien todo? Alguien que quiera compartir su pantalla para poder ver y apoyarlo o apoyarla. Profesor, disculpe, ¿podemos utilizar los datos que usted ha presentado? ¿Podemos utilizar los datos que usted ha presentado? Sí, puede ser cualquier persona, en realidad. Cualquier persona. Sí, pueden usar mis datos o cualquier otro dato. La idea es que se sepa cómo grabar un usuario. Nada más. Ese es el objetivo. Profesor. De repente no los va a enseñar después. Pero cuando tenemos, por ejemplo, 100 alumnos. Y la universidad tiene la lista de esos 100 alumnos. Nosotros en un Excel, la universidad. ¿Nosotros podemos importar esos correos de los chicos? Sí, ese es el siguiente paso. Terminado este primer paso, voy a hacer el segundo. Les voy a enseñar a matricular, a crear, a registrar, si quieren 500 alumnos a la vez. Pero obviamente como ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta este momento, casi nueve y media de la noche. ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta, sí. Sino que desde el punto de vista mnemotécnico, ¿no? Tú nos muestras el crear usuario. Y ahí veo que los únicos tres puntitos rojos son el nombre del usuario y su correo electrónico, ¿no? Y bueno, te hablo como docente, ¿no? Como yo no soy administrador, a mí justo yo levanto la información y justo solo levanto la información del nombre y apellido del alumno y su correo electrónico. Entonces, necesariamente tengo que ponerlo porque, claro, desde el punto de vista externo, en cualquier interacción informática yo lleno lo que es obligatorio y lo demás puedo no llenarlo y no pasaría nada. Pero veo que en este aplicativo tengo que llenar el usuario de contraseña que el administrador lo genera, ¿no? De todas maneras tiene que generarlo. Esa es mi pregunta porque no pinta rojo, ¿no? Bueno, sí tienes que generar, porque si tú no lo escribes te va a salir un error. O sea, no aparece el puntito rojo al costado como nombre de usuario y contraseña, pero son datos obligatorios, necesariamente. ¿No? Entonces, el trabajo, lo que sigue, ¿no? El trabajo siguiente es cómo crear, como dice Gloria, a 100 personas. ¿Sí? Obviamente, acá hay varias cosas. Cuando ustedes quieren cargar 100 alumnos en un curso o en diferentes cursos, lo que tienen que trabajar es un Excel. Es cierto lo que dice su compañera, Gloria. Para importar esa lista de personas y matricularlos dentro de la plataforma virtual, yo sugiero que se haga un Excel con el siguiente formato. ¿Sí? A ver. No sé si quiero pasar al siguiente punto. ¿Está bien esa parte? Creo que registrar un usuario es muy sencillo. Solamente ingresar sus datos, guardar y ya está. ¿Cierto? Creo que está bien claro. Muy bien, colegas. Entonces, vamos a... Voy a crear un Excel otra vez. Me aparece un mensaje que mi Excel es inestable. Mi Internet es inestable. Espero que se esté escuchando bien. Ok. Muy bien. Si tienes un Excel ahí a la vista, por favor, ábrelo. Si tienes un Excel, ábrelo. Igual yo te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar una base de datos. Pero yo quisiera que tú lo construyas primero. ¿Cuáles son los campos que tú debes utilizar para crear tu base de datos de usuarios? Yo sé que a ti te van a enviar. Quizá tú lo solicites. Tú le dices a la secretaria, a la parte administrativa de la facultad. Le dices, mándame la lista de los estudiantes, pero en un Excel. Porque de ahí lo voy a importar directamente a la plataforma virtual. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles son los campos que tú necesitas para crear los usuarios? ¿No? Y ahí va. El primer campo se llama así. Username. En inglés. Y en minúscula. Entonces, en la celda A1, que es la primera celda de la hoja de cálculo, vas a escribir así. User de usuario. Name de nombre. Username. ¿Ya? Acá no es importante que esté centrado, negrita, cursiva. Acá no interesa eso. Solamente el dato. Se llama así. El primer campo es el username. ¿Ya está? Username. ¿Sí? El segundo campo es password. En inglés. P-A-S-W-A-R-T. Password proviene de contraseña, ¿no? En inglés, ¿no? Pass, ¿no? Word. Palabra clave. Palabra de pase. Password. Username, nombre de usuario. Username, password. ¿Correcto? ¿Ya? No sé si me están siguiendo. Si se está viendo. Si se está verificando. Es eso. Entonces, el primer dato que necesitas, si quieres crearlo de manera masiva, es el username, que es el nombre de usuario, que en este caso sería el DNI. El password, que es la contraseña, que también sería el DNI. Y luego viene el nombre. El nombre se escribe así, ¿no? First, first name. No sé si está bien escrito. Déjame ver. R, S, T. R, no. Acá está mal escrito. Está mal. First está mal, ¿no? S, T. S, T. S, T. Ahí está. First name. Si tú te equivocas, no te va a registrar nada. O sea, tú tienes ahí a las 100 personas. Y escribes mal la cabecera. Esto se llama cabecera. El username. Esos nombrecitos se llaman nombres de cabecera. O sea, si tú lo escribes mal, el sistema no te lo va a permitir. En este caso, corrígelo. Es first name, primer nombre. Luego viene el last, ¿no? El last name. Que sería el apellido. O sea, nombres o nombre. Acá pueden haber dos, ¿ah? No hay problema. Y luego viene el apellido. Y ahí vas a encontrarte con diferentes dificultades. Ahí te vas a dar cuenta de algo. Muy bien. ¿Qué necesito? Como dijimos, ¿no? El username, el nombre de usuario, la contraseña, el primer nombre o los primeros nombres, y los apellidos de la persona. En ese orden, ¿ya? Preferible, ¿no? Luego viene el email. Email. ¿Ya está? Entonces, mira. Estos son los campos que tú necesitas para crear tu base de datos. ¿Ok? Acá no interesa el nombre del archivo o, digamos, algo adicional. Acá no le interesan tampoco los formatos, si está en colores. No. ¿Por qué? Porque tú no vas a cargar esta lista, no lo vas a cargar de Excel. Tienes que convertir desde Excel, lo tienes que convertir en un formato especial para que el sistema Moodle pueda levantarlo en su base de datos. ¿Ya? Ahora, otra cosa más. Si tú lo dejas así y te pones a llenar los nombres, los DNIs, qué sé yo, acá. DNIs acá, nombres, etcétera, etcétera. Lo que va a suceder es que tú vas a, lo que vas a hacer es que esta cantidad de personas se van a, ¿qué cosa? A crear como usuarios, pero todavía no forman parte de un curso. Cuidado. ¿Sí? Ojo, si tú lo dejas así y acá tienes a tus 100 alumnos y tú lo registras en la plataforma así como están, entonces solamente aparecerán como usuarios, pero todavía no están matriculados en ningún curso. Ten cuidado. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes hacer lo siguiente. Debes escribir en otras columnas a los cursos que van a inscribirse estas personas. Y cursos en inglés es course, así, ¿no? Course 1. Así. Curso 1. Eso quiere decir que este bloque de personas, de usuarios, que pueden ser 100, 100, yo he matriculado sin mentirte, en una sola hoja tenía 400 usuarios, pero esos 400 usuarios estaban en diferentes cursos. Ah, entonces, ¿qué hago? Lo que debo hacer es lo siguiente, poner en columnas, por ejemplo, Juan Pérez tiene que estar en el curso 1 y sus 10 compañeros, todos ellos tienen que estar en el curso 1. Bien. Pero los que sigan no deben estar en el curso 1, deben estar en el curso 2. Entonces, bueno, hay un segundo curso. Entonces, pones al costado, course 2. ¿Correcto? Puede pasar, por ejemplo, en un colegio, me tocó una vez, habían 14 cursos. 14 cursos. Entonces, yo ponía curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, curso 5. Y obviamente, a Juan Pérez solamente lo matriculaba en un curso. O en dos cursos. Pero tenía que darme cuenta en cuáles de los cursos tienen que estar. Entonces, yo no te voy a complicar, vamos a hacerlo solamente, como ustedes han creado un solo curso, vamos a matricular a todas estas personas, vamos a poner nombres acá al azar, a ese curso que tú acabas de crear, le vamos a registrar a estos usuarios. ¿Ya? Para esto, yo todavía no he creado nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a regresar a mi plataforma. Aquí lo voy a, aquí está, ¿eh? Estoy en mi plataforma Moodle. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a administración del sitio. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo que ustedes han hecho. ¿Se acuerdan? Es cursos, ¿no? ¿Cómo era? Cursos, categoría o administración de cursos. Ahí está. ¿Ya? Yo, por ejemplo, bueno, yo lo hice, bueno, en otra capacitación anterior, yo lo hice en un colegio. Era inicial, primaria y secundaria. ¿Verdad? Inicial, primaria y secundaria. Puede pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a utilizar ya esta estructura que hice en un colegio anterior y le digo así, ¿no? Secundaria. Me voy a hacer secundaria. ¿Listo? Y en secundaria voy a crear otra categoría, por ejemplo, que sea tercero de secundaria. Tercero de secundaria. Así nomás. Tercero dentro de la categoría secundaria. Eso ya está explicado, creo. Ya está. Mira. ¿Ven? Tercero en el nivel secundario. Perfecto. Y dentro de tercero, bueno, puede haber tercero A, tercero B, tercero C. No lo sé. Pero imaginen que solamente es un solo salón de terceros. No hay más. No hay A, no hay B, no hay C. En mis tiempos era quinto A, quinto B, hasta el quinto F había en mi colegio nacional. Pero bueno, ya era así, ¿no? Entonces, dentro de la categoría de tercero de secundaria, voy a crear un curso que se llama matemática. ¿Ya? Mira. Voy a crear un curso que se llamaba así, matemáticas. Matemáticas. O mejor, álgebra, ¿ya? Para no. Tercero y secundaria están haciendo álgebra. En mis tiempos era así. Álgebra en tercero. ¿Ya? Acá. No sé si ustedes recuerdan. Este dato que tú le pongas al curso es vital. Y hasta te dije que lo apuntaras. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre que yo le voy a poner es ALG de álgebra 2021. Mira. ALG 2021. Quiere decir que este curso va a tener este nombre corto. ¿Ya? Ese curso va a iniciar, pues, el 2 de febrero, como dijimos, y terminará, pues, el 31, perdón, el 31 de diciembre del mismo año. Vamos a ver. A manipular esto. A manipular esto. Del 2021. O sea, va a durar un año. El 31 de diciembre este curso se va a deshabilitar. Ya está. Estamos haciendo un repaso, un repaso de lo anterior. ¿Sí? Los que no pueden comprender. Formato de curso. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando dice secciones ocultas. Aquí, lo que le voy a hacer es que cuando un docente convierta una sección o un capítulo, una unidad, como ustedes le llaman, oculto, eso quiere decir que para los usuarios es totalmente invisible. No le va a ver. No van a ver ellos. Luego dice, paginación del curso. Quiere decir que cada sección que tú tengas se va a ver, se va a apreciar una por una. Aparece la primera sección, luego la segunda, y así se asocian. Eso se llama mostrar sección por página. ¿Qué más vimos? El archivo. ¿No? Algunos profesores son bastante generosos. Entonces le voy a poner 10 megas. Para que puedan colgar archivos de 10 megas. Para mí es mucho. Pero bueno, ustedes lo han decidido así, lo guardo. ¿Ok? Entonces mira, lo que acabo de hacer es crear el curso llamado Álgebra, que pertenece a toda esta rama, a toda estructura de carpeta. Ahora sí. Como ya tengo mi curso, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba ese curso? Se llamaba así, ¿no? ALG 2021. Ese es el código de ese curso, por así decirlo. ¿Y por qué hago eso? Por lo siguiente. Me voy acá. Voy a dejar. Regreso a mi Excel. ¿Ya? Yo imagino que me está siguiendo en el Excel. Acá. Entonces, antes que se me olvide, el curso se llamaba así. ALG de Álgebra 2021. ¿Ya? Ya estoy empezando a llenar los datos. ¿Sí? Ahora sí. Este, vamos. Para que... Para hacer un ejemplo. Por ejemplo, un DNI. No sé. Es un... Para hacer un ejemplo. Es un elemento de la siguiente forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? El segundo. Y como es un número, puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar ambas celdas. Las dos celdas de acá. Me voy a acercar para que se vea mejor. Desde la esquina, empiezo a arrastrar. Y él lo que va a hacer es que me va a generar... Vamos a generar cinco nada más. Ahí está. Cinco. Mira. Cinco DNIs. Obviamente, esto es para hacer una demostración. En la vida real, tú vas a tener datos reales. DNIs reales. Y acá te cuento algo. Una de las cosas que tenemos complicaciones en este procedimiento es que algunos DNIs... Bueno, si vas a trabajar en una universidad donde hay bastantes jóvenes, entonces no vas a tener problemas con el DNI. Y como dice su compañero, podría ser el código de matrícula. Con eso salvamos, ¿no? No creo que un código de matrícula comience en 00. Aunque no lo sé. No sé si el código comenzará en 00. Pero bueno. Bueno, entonces, si comienza con un cero, ¿cómo lo escribirías? Lo voy a poner acostado. ¿Cómo pones el 09? DNI, que es así. ¿Ya? Si tú escribes este dato en Excel y tú le das un Enter, mira lo que hace Excel. Le quita el cero. ¿Viste? Elimina el cero que va adelante. Porque él dice, si esto es un número, entonces, ¿para qué él le pone el cero adelante? Lo elimina y queda todo lo demás. Ese es el error, uno de los errores que vas a encontrar cuando creas, o cuando quieras cargar una cantidad de usuarios, ¿no? Ya está. Pero bueno, ya está. Entonces, ¿qué hago además? Todo este bloque de acá lo voy a copiar. Control-C. Y lo voy a pegar aquí al costado. Control-V, chico. ¿No? Ya está. Y tú me dirás, ¿por qué, profe? ¿Por qué usted hace eso? Porque supuestamente el usuario es el DNI. Y la contraseña también es el DNI. Así es que eso es lo que yo estoy generando. ¿Ya? Mira. Ok, profe, está bien. Ya, listo. Viene el nombre. No te compliques. Invéntate cinco nombres. A ver, los que te hicieron daño en el mundo. A ver, este, no sé, Roberto. Roberto me hizo daño. Este, Paco también fue muy malo conmigo. Paco, ¿qué más? Este, Juan Gabriel también. No, Juan. Luego, este, Pepe también me hizo daño. El Pepe, ¿no? Y luego, Genaro. Genaro. Fue muy desalmado. Listo. Apellido. Pérez. Tú inventa, pues, ¿no? Pérez con Z, por ahí un, este, Galvez, Meidina, mi amigo Meidina, este, Vilches, y Vilches con Z, y luego Mamani, ¿ya? Mamani. Mamani. Correo. Bueno, estamos, este, inventando. Así es que podemos poner un rperes, no sé, arroba gmail.com. Ya, ojo que acá estamos, vamos a agrandar esto. P. Galvez, arroba gmail.com. Ahora, este, colegas, generalmente, esta información te lo entregan. Esta información te lo dan. Tú lo tienes que inventar. Lo que estamos haciendo ahorita es porque, este, Pevilches. Lo que estamos haciendo ahorita es que, Pevilches, ¿no? De Pepe Vilches. Vilches, ¿no? Este, inventando datos. Ya está. Es G. Mamani. Mamani. Arroba. Nima. Ya. Ojo que estos datos son solamente ficticios. Ya. Mira. Tú dices, ¿no? Imagínate que acá hay más de 100 personas. Excelente. Entonces, tú ya sabes que esas 100 personas tienen que estar en este curso. ¿Cómo le dices a Moodle que todos, a todos ellos los tienes que matricular en un curso? Porque en la columna que dice curso 1, le pones lo mismo. Roberto Pérez, ¿en qué curso debe estar? En el curso. Paco, en el mismo curso. Y así. Todos los que son del mismo curso, le pones el mismo valor. Pero, ¿qué pasaría si tú ya tienes dos cursos creados y quieres empezar a distribuir a la gente? Mira. Si lo puedes hacer, ¿ah? Puede ser lo siguiente. Puedes poner otra columna que diga curso 2. ¿Puedo hacerse todo? Ya. Imagínate que tienes otro curso de aritmética. Entonces, ¿qué tendría? Claro. Tendría que poner A de aritmética. Ari. 20, 21. Es un ejemplo. Estoy suponiendo, ¿ah? Entonces, yo te pregunto, a ver si me has entendido. ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué está significando eso? Ah, profe. Yo entiendo ahí que Roberto Pérez y Paco Galvez van a estar inscritos ¿en qué curso? En álgebra. Y Juan, desde Juan hasta Genaro, ¿en qué curso van a estar? En 2. En el curso 2. Pero puede pasar algo, ¿ah? ¿Qué pasaría si hago esto? Esta combinación. Uy, se me fue. Miren, colegas. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué está pasando ahí? Están los dos cursos. Excelente. Que Roberto Pérez y Paco Galvez solo van a estar inscritos en un curso, pero Juan, Pepe y Genaro, ¿en cuántos cursos se van a matricular? En 2. En 2. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, en un solo Excel, si tú sabes cómo configurarlo, puedes hacer la matrícula de toda la facultad. Simple, con un solo Excel. Solo necesitas, ¿qué necesitas? Los códigos de los cursos. Por eso, moraleja. Y con eso termino el primer proceso. El primer proceso es que primero creas los cursos, primero generas tus categorías, haces tus ramas, tus estructuras, creas todos los cursos con sus códigos respectivos, y luego matriculas a la gente. Si tú haces ese procedimiento de esa manera, te aseguro, porque eso me costó descubrir, te lo estoy dando gratis, a mí me costó, yo lo hice al revés, y me costó una barbaridad. Primero creé los usuarios, y encima, yo lo creé así, mira. O sea, eso ya es experiencia, pues, ¿no? Yo lo creé así. Agarré los 300 usuarios, ¡pum! Lo creé así. Lo colgué, lo inscribí de esa manera. Pero, y ahora decía, ¿qué? Una vez que están ahí, ¿cómo hago para que los matriculen en cada curso? Tendría que agarrar uno por uno, tú vas a álgebra, tú vas a aritmética. O sea, lo mismo proceso, ¿no? En vano, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, lamentablemente en eso fue este error, ¿no? Fue de que descubrí esto, porque lo vi en un tutorial también en YouTube. Decía, ¿no? Si tú tienes muchos cursos, y quieres matricular a varios usuarios en esos cursos, de manera ordenada, la jugada es la siguiente. Tú primero creas los cursos, todos los que tú necesites, y después cargas a los cursos con los usuarios. Pero cuidado, cuidado y cuidado. Estas personas que estás inscribiendo, ¿qué nivel tienen? ¿Qué serán? Profesores, administradores, ¿qué serán? Todos son estudiantes. Estudiantes. Exacto. Pero, ojo, ojo, tú puedes poner al profe aquí, ¿ah? O sea, tú puedes poner al profesor en la lista. Y puedes inscribirlo en el curso, en la lista. Eso sí. O sea, creas el usuario del profe, lo matriculas en el curso, pero como son pocos los profesores, normalmente en un curso de 100 personas, ¿cierto o no? Que puede ser un solo profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Inscribes a los 101 usuarios. Por ahí está metido el profe también. Los inscribes a todos. Y luego vas al curso. Y lo que haces es, a ese profe le cambias de nivel. Ya no es un alumno. Le dices, tú vas a ser profesor. Pero ya es un solo proceso. Es solamente cambiar a uno. Ya no matricular a 100. Eso me costó descubrir, colegas. Ya, así que se lo estoy regalando. La única forma de esto, ponerlo a prueba, es empezar a llenar con bases de edad. Pueden sacar de donde sea, pueden inventar, qué sé yo. Y pueden ir probando en su plataforma. Yo creo que la plataforma sirve para poder hacer ensayo y error. Porque hacer esto en una plataforma real, que te va a costar un poco si lo malogras. Imagínate, ¿no? Si algo haces mal, puedes eliminarte algún curso. O puedes fallar algo. Y Dios mío, ¿no? Ya está. Entonces, quedo ahí. Voy a cerrar. Voy a eliminar esto. Solamente voy a inscribir. Porque como tengo solo un curso, que se llama así, ALG de álgebra. Y ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta base, como está, voy a guardarlo. Archivo, guardar. Lo voy a guardar con el formato de Excel. Lo voy a poner en documentos. Como un ejemplo, ¿sí? Por favor, guárdalo así. Base, pongo. Base. Le pones base, lo guardas. ¿Sí? Ya está. Este archivo es un archivo que está en Excel. ¿Sí? Ojo, es un ejemplo solamente con un curso. Ya si tú, como te digo, tú puedes ir probando con otros, creando primero los cursos, y luego matricularnos a las personas, ¿no? Y termino con esto, colega. Ahora, ¿cómo se carga esto? Voy a inscribir a estos cinco usuarios. Supuestamente son usuarios nuevos. No va a haber ningún problema, porque todavía no existen en mi plataforma virtual. Muy bien. Ahora, el primer paso, y recuerden que estoy grabando esta clase, para los que no recuerden todos los pasos. El primer paso es el siguiente. Me voy a archivo. Como ya lo guardaste, ya está guardadito en tus documentos. Tengo que convertir esta información, lo tengo que convertir en un formato que Moodle pueda utilizar. Y ese formato es el siguiente. Me voy a archivo. Le digo, guardar como. Guardar como. Y vas a guardarlo. Yo lo voy a guardar también. Seguiré guardándole en documentos. Pero, donde dice tipo, y ahí está el secreto, le tienes que escoger la opción que dice delimitado por comas. Voy a capturar esta pantalla, para que recuerdes, y te lo voy a dejar en el WhatsApp. En el WhatsApp. Vamos a ver. Ahí. ¿Qué pasó ahí? Creo que Jorge dejó algo ahí. Ah, ya. Sí, ya está, dice Jorge. Muy bien. Excelente. En el WhatsApp dejó algo. Ya. Mira. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy guardando este archivo con toda la información de los usuarios. Lo estoy guardando con este formato. Si tú lo guardas con el formato CSV, creo que eso es suficiente. Le vas a dar guardar. Ya. Acá te da, como supuestamente estás guardando un archivo de otro tipo, Excel te pregunta. ¿Deseas utilizar el mismo formato? Sí. Dile. Acá solamente hay que decirle sí. Ya está. Una vez que está, digamos, guardado con ese formato, es igual como para importar contactos de Google. Sí. Exacto. Excelencia. Eso es. Cuando tú creas, también cuando quieres colgar usuarios o contactos en tu cuenta de Gmail, de Google, también se hace de la misma manera. Muy parecido. Ya. Listo. Ya está. Voy a cerrar. Voy a dejar de compartir. Ahora sí me voy al Google. Vamos a ver si funciona. Y con eso termino. Ya estamos sobre el tiempo. Ya. Entonces, ahí está mi cursito que se llama álgebra. ¿No? Ya he creado mi cursito. Ya sé cómo se llama. Etcé. Ahora, voy a matricular a esos cinco usuarios o esos cinco alumnos en mi curso de álgebra. Primer paso. Administración del sitio. ¿Ya? Administración del sitio. ¿Listo? Bajo. Me voy a usuarios. ¿Sí? Pero ya no voy a usar la opción que dice crear un nuevo usuario. No. Como yo lo voy a, voy a incorporar una cantidad de usuarios masivamente. Entonces utilizo la opción que se llama subir. Subir. Voy a agrandar ya. Acá está. Subir usuarios. Aquí está. Subir usuarios. ¿Sí? También te lo voy a dejar por si acaso en el WhatsApp. Subir usuarios. ¿Sí? A ver un ratito. ¿Ok? A ver, perdón, disculpa un ratito. Ya, ya está. Ya. Entonces les decía, ¿no? Que estoy. ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí. Sí se escucha. Sí, lo escucho. Pero puedes repetir, por favor, la esa, toda esa parte, por favor. Claro. Vamos. Administración del sitio. Paso número uno. Y busco la opción en el centro que se llama usuarios. Es como crear un usuario normal, ¿no? Un usuario único. Un usuario individual. Luego, escojo la opción que se llama subir usuarios. Acá está. Subir. No es crear un usuario, sino es subir. Subir quiere decir subir un bloque de usuarios, ¿no? Una cantidad de usuarios. ¿Ya? Hago clic en subir usuarios. ¿Listo? Y te vas a dar cuenta que es como si tú adjuntaras un archivo. Como cuando tú mandas un archivo a través de un correo, ¿no? Yo lo adjunto, ¿no? Es algo muy parecido el proceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar el archivo con este botón plomito. Selecciono el archivo. Lo voy a buscar porque aparece la opción que dice subir un archivo, ¿no? Voy a tratar de seleccionar el archivo. ¿Recuerda dónde estaba? En documentos. ¿Cómo se llama? Base. Pero acá deben tener cuidado. No les vayan a poner el archivo base de Excel. Si no, tiene que ser el archivo. Voy a verle un ícono más grande. A ver, espérate un momentito. Ahí. Tiene que ser este. Miren. Una cosa es el archivo de Excel que tiene una X que tiene unos cuadritos. Este es el archivo de Excel original. Pero yo no quiero ese archivo. Quiero este de acá. Ese archivo que yo quiero colgar es un archivo que tiene el ícono de una hoja doblada en la esquina con una A y una comita. Este es el archivo que debes colgar. Supuestamente en este archivo están todos los 100 alumnos que tú quieres incorporar. ¿Sí? Seleccionas a él y le dices abrir. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá ya se cargó el archivo. Luego le digo subir este archivo. ¿Sí? Entonces, lo que intento hacer es cargar, adjuntar, ¿no? Elegir un archivo. Mira. Y acá aparece, ¿eh? Base, que es el nombre del archivo, .csv, ¿no? Csv es la extensión de ese archivo. Y eso es todo. Le da subir. Vamos a ver si funciona. Subir. Muy bien. Mira. Lo primero que Excel, perdón, que Moodle te dice es, mira, te dice, ¿no? Esto es una vista previa. Te dice, estos son los usuarios que tú intentas subir. ¿Está bien? Sí, está bien. Voy a bajar. Acá hay varias opciones que se puede ir dialogando posteriormente, si ustedes desean. Pero no hay nada, acá no hay ningún cambio que hacer. Simplemente voy a bajar hasta la parte final. Y le digo subir. A ver qué sucede. ¿Ya? Espero unos segundos. Me vuelve a salir, mira, me vuelve a salir una lista. Me dice, ok. Te da un reporte previo. Te dice, mira, ojo, se van a crear cinco usuarios. Y no encuentran ningún error. Error quiere decir de que la información que le estás dando a Excel es una información válida. Porque si hay por ahí un error, por ejemplo, acá, no sé, si te ha pasado algo o has hecho algo malo. Pues seguramente el código del curso no está bien escrito. Entonces acá te va a decir errores. Te va a decir una cantidad de errores. Uno, dos, cinco, no sé. Los errores que ha encontrado. En este caso, colegas, miren. Son cinco personas que se van a matricular en ese curso de álgebra. ¿Ya? Y no hay ningún error. Todo está limpio, miren. Qué bonito, ¿no? Todo está limpio. Muy bien. Le digo continuar. Y miren, colegas, el proceso ha terminado. Este proceso que acaban de ver me demoró milésimas de segundos. Si ustedes cargan mil personas, el proceso puede tardar hasta medio minuto. Veinte segundos procesando, procesando. Él va a hacer todo el procedimiento. Va a procesar, va a procesar. Porque, bueno, yo en alguna universidad cuando hice esto, me dieron cuatro mil usuarios. Y yo tampoco los matriculé a los cuatro mil juntos. Sino es que yo lo dividí, ¿no? Como son cuatro mil es demasiado en un solo archivo. Dije, no, mejor voy a hacerlo por escuelas. Lo dividí, lo ordené bien bonito. Apellido, nombre. Obviamente, saltaron varios errores. Porque, por ejemplo, en el proceso anterior que yo te enseñé, no hay errores porque todo está bien escrito. No hay un cero adelante. Nada te molesta, ¿no? Todos tienen un código, un usuario de ocho dígitos. Así que cumple con las reglas que tú le has dado. Así que no hay problema. Pero en la vida real, ustedes, no todo es felicidad. Puede ser que la información que te entreguen tiene varios defectos. Que cuando tú lo pases por este filtro, te va a salir una serie de errores. En este caso, todo ha sido felicidad. Muy bien. Entonces, como tú has hecho esto, has generado este Excel, este formato, lo has hecho. Y como ves, todo está bien, está limpio. Ahora, no pienses que solamente se le puede poner un nombre. Pueden haber dos nombres y pueden haber dos apellidos. No hay ningún problema. Ah, otra cosa. Las tildes. Por ejemplo, si por ejemplo tu base de datos dice María, con tilde así, María. Encima, no sé, Muñoz. No sé si está, si se debe tildar Muñoz. No lo sé. O si no, este... Claro, Muñoz. Voy a poner Muñoz así. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Cuando tú, con este dato, María Muñoz, tú lo pases al sistema Excel, lo que te va a conducir es esto. Mira, cuando tú lo pases al sistema, y eso me ha pasado, me está pasando últimamente mucho, pasa esto. A ver, ¿qué sucedió ahí? A ver si están conmigo. Ya nos vamos ya. ¿Qué sucedió? Se eliminó la vocal y la conciente. La tilde. Eñe, la tilde. Así es. Está eliminando las vocales tildadas. Y está eliminando las eñes. Y eso es muy común en este tipo de migración, por así decir. Entonces, pues, digamos María sin tilde y munos. No hay otra. O, o, lo que yo hago, por ejemplo, estoy trabajando ahorita para la Facultad de Educación. Me han contratado como asesor virtual en su plataforma de aula virtual. Y yo le digo al doctor, al decano, le digo, doctor, mire, este, ¿y cómo arreglamos esto? Me dice, mire, yo, como no voy a ponerme a corregir uno por uno, doctor. Le digo, son más de no sé cuántos alumnos. Entonces le digo, le hice un manualcito, un paso a paso, donde ellos mismos, una vez que entran, descubren que tienen errores en sus datos, que ellos mismos lo corrijan. Porque una vez que ellos entran a su plataforma, verifican este error, vas a editar perfil, que es lo que hacemos normalmente, ¿no? Cuando queremos poner nuestra foto en Facebook, por ejemplo, vamos al perfil, lo editamos y agregamos cosas. En este caso, el usuario va a entrar, cada alumno va a ingresar, va a verificar sus datos, están incorrectos, entonces ellos mismos corrigen, graban y se acabó. ¿Ya? Yo no voy a contratar a personal, a una cantidad de gente para empezar a cambiar, a corregir. Pero ese es uno de los temas que siempre he encontrado, que las tildes o las ñ no quedan bien. Seguramente habrá alguna solución, seguramente Moodle, en sus foros, habrá puesto la solución para esto. Pero hasta ahora, me sigue saliendo ese error, así que le digo al usuario, no, tú no corrígelo, mira, se corrige así. Toma el manual, ya, sigue los pasos, y tú puedes corregirlo tranquilamente. ¿Sí? Muy bien, colegas, ha sido un gusto, solamente quiero ver los resultados. ¿Qué les parece si vemos a ver, profe, usted ya colgó sus usuarios? Son cinco. Ahora, ¿cómo sé que los usuarios están matriculados? Para saber que el usuario está matriculado, me voy al curso, pues, ¿no? ¿Qué hago? Mira, administración del sitio, y con eso termino. Administración del sitio. Y luego, ¿me voy a dónde? Cursos. ¿Ya? ¿A dónde me voy? Administrar cursos y categorías. ¿Listo? ¿Me voy a dónde? A secundaria, porque en secundaria, en tercero de secundaria, que está al lado izquierdo, está el álgebra, y acá está el curso de álgebra. ¿Sí? Me voy al curso de álgebra, ¿listo? Me voy a la parte de abajo, mira, acá está el curso de álgebra, y me voy a la opción que dice usuarios matriculados. Acá. Mira, y ahí te vas a sorprender. Y, señores, con alegría de este momento, mira, te vas a dar cuenta que esos, y acá te está diciendo, ¿no? Que hay matriculados, ¿cuántos? Cinco. Aquí están tus cinco inscritos, mira. Ahí están los cinco. ¿Ves? Y todos son, ¿qué nivel tienen? Todos son estudiantes. ¿Ya? Así es que, el nombre del grupo de WhatsApp. Ah, ya, ok. Este, un grupo de WhatsApp, sí, exacto. ¿Sí? Entonces, colegas, si ustedes, obviamente, este, van intentando, van probando, en esta plataforma, vas a darte cuenta cómo es que se llenan masivamente los usuarios en tus cursos. ¿Ya? Yo te voy a pasar, a ver, en este preciso momento, y con eso me voy, y con eso nos vamos ya a descansar hasta mañana, bueno, después nos veremos otra vez. Yo les voy a pasar una base de datos. ¿Ya? Solamente que la última columna esté incompleta. O sea, la columna donde están los cursos, o donde está el curso, acá te lo voy a mostrar. Para que vayas probando. Creo que ya está. Listo, colegas, miren. Les voy a regalar esto, se los voy a dejar en el WhatsApp también, para que vayan, no jugando, para que vayan probando. Ahí está, miren. Te estoy dando una base de datos con nombres reales. No me preguntes de dónde los saqué, porque no te lo voy a decir. Es confidencial, pero bueno. Son datos así que estoy inventando por ahí. ¿No puede? ¿No puede ser 60? Sí, son como 60 personas, miren. 60 personas, pero ojo, no tiene la última columna. ¿Ven? Esta columna F está vacía. Y es obvio, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene un código diferente, pues, ¿no? Para que no se confunda. Te lo voy a dar así como está. Así como está. Te lo dejo. Ya tú los matriculas a todos. Ahora, yo te recomendaría, yo te recomendaría que juegues con los cursos. O sea, créate tres cursos. Y a un grupo lo matriculas en el curso 1, al otro en el curso 2, y vas viendo. Curse 2. ¿No? Te lo voy a dejar así, ¿ya? Con tres cursos. Para que tú vayas. Curso 3. Ya está. Lo guardo. Ya tú, ya te diviertes, ¿no? Recuerda que es mejor que tú hagas esto en tu plataforma donde no hay ningún daño. Nadie va a salir lastimado a hacer esto en una plataforma real. Imagínate hacer esto en el Moodle de San Fernando. Imagínate lo que puede pasar, ¿no? Mejor es practica en tu propia plataforma y mira el resultado. Ah, mira, cuando cambié acá, mira qué pasó allá. Ah, y sigo probando, ¿no? Entonces, te voy a regalar esta base de datos. Ya. Todo para ti solito. Solita. Te lo dejo. ¿Dónde? Te lo voy a dejar en... ¿Lo puedes dejar en el chat, profesor? Claro que sí. Te lo dejo en el chat. Un ratito. Todos en la ronda. Pasamos a escritorio. Sí, sí, sí. Te lo dejo en el chat. Se llama... A ver, perdóname. Y con eso termino. Ahí está. Ya. La próxima clase ya no hacemos esto. Vamos a ir directo a lo que es contenidos. Y con eso terminamos Moodle. ¿Dónde está? Sinfo. Aquí está. Moodle 1. Sesión 3. Aquí está. Me sale un error. A ver, igual te lo estoy dejando. Un ratito, por favor. No sé por qué me está saliendo un error. Será porque el archivo está abierto. Claro. Un momentito, por favor. Con eso termino. Por favor, si hay alguna pregunta de una vez para ir contestándola. Profesor, ¿dónde lo graba la clase para revisarlo? En el aula virtual. Ahorita les indico dónde, un ratito. Sí, por favor. En el aula virtual de lo que es el centro de informática. Creo que es porque está abierto. Voy a cerrar el archivo. Creo que es por eso. Voy a volver a colgarlo. Sí, ustedes entran al aula virtual del centro de informática. Y ahí ustedes van a encontrar... Ahí está. Ya se los pasé por el Zoom. Y también se los estoy pasando por el WhatsApp. Igual, también lo dejo en el aula virtual. Por los tres medios para que lo tengan. Por favor, practíquenlo. Ok. Practíquenlo. Sí, esto es algo muy bueno para ustedes. Algún día, Dios mediante, tengan la oportunidad de administrar una plataforma. Pero, ojo, este es un curso básico, pero igual con un nivel un poco administrativo. Ojo, el administrador hace más cosas. No solamente hace eso. Bien, colegas. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Ya estamos sobre el tiempo. Así es que ahí nos vamos a quedar. Centro, profesor, disculpe, al aula virtual del centro de informática.